Andan buscando un pancha, y se encuentran con un choque hace Jean-Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está maquísimo, no va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré. Desde la casa de Maca. Todos vienen a Miami a pasar la vez, andan buscando un pancha, y se encuentran con un choque hace Jean-Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está maquísimo, no va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré, desde la casa de Maca. Todos vienen a Miami a pasar la vez, andan buscando un pancha, y se encuentran con un choque hace Jean-Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a la casa de Mata! ¡Gracias! gracias a todas las personas que están conectados en facebook y en youtube y bienvenidos mamá en tu casa aquí está y representando a la república dominicana que por cierto el este sábado no el próximo partimos partimos la producción de mamá juana está a cien esperando por el tío entre la comida y los traguitos están listos para el tío oiga usted no se mueva y comparta comparta porque tenemos programas y viene bien hermosa bella bella usted comparte comparta para que no se pierda esta descarga porque no es una entrevista es una descarga vamos a descargar entre amigos a hacerle preguntas así que comparta comparta porque además va a haber descarga de poemas canciones eso que ustedes piden tanto en los mensajes pues hoy hoy mami por cierto porque no vas y acompañas a mi tío hermano hermano que bueno es mi tío me hace una descarga de poemas canciones no lo de ella ella me adora sabe aunque tú la ves así te lo juro que me adoro pero claro que sí que es amor claro voy voy para ella no va y va y ella me adora pero las dos juntas son mucha gente no me comí las dos juntas son mucha gente deja que se sienta aquí acomodate por ahí mami ya vamos a escuchar el poema breve 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 vamos a ver así que usted comparta para que no se pierda este programa porque hoy tenemos de todo de todo de todo y como en boteca tenemos sorpresas para Diana sorpresas para Diana se lo digan tenemos de todo ya no voy a dar más detalles no voy a dar más detalles bueno tenemos una sorpresa desde Cuba para Diana vamos a ver vamos a ver bueno buenas noches buenas noches de verdad es un saludo a todos a todos los presentes y especialmente a la familia veloz que está ahí en la casa Maca y y le pido por favor que tengan mucha 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 paciencia con la invitada de hoy porque yo sé por qué se los digo nos vemos dentro de un rato ay mamá ay mamá por qué lo habrá dicho por qué lo habrá dicho por qué lo habrá dicho la tira se fue ay la tira se fue ay la tira se fue qué será por qué ay Dios mío por qué por qué por qué dirá eso a esto no sé tú hago hablar con ella chica no sé habrá que preguntar tú sabes racer qué cosa esto si con diana con diana que si tuvo que haber algo que Héctor te escondía la rosa que si tuvo que haber mucha esa canción que se búscame ahí cuando no tengas quien te quiera búscame pero esta vez soy yo quien pone condición ya que tú te marchaste sin razón si quieres búscame yo sé que sufrirás y que no encontrarás amor igual por eso yo no sé tú tienes que decir búscame 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 ay 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 eso es lo que dice Héctor Telles pero yo creo que son para ella hay que preguntarle a Diana hay que preguntarle a Diana hay que preguntarle si lo buscó y si lo encontró exacto búscame 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 lo habré encontrado Coralita tú sabes si realmente Héctor eso se lo hizo a Diana no sé o se lo preguntan no sé pero a lo mejor tiene tensión hay que preguntarle hay que preguntarle hay que preguntarle hay que preguntarle óyeme bueno gracias a todas las personas que que nos están escribiendo en Facebook y en Youtube y hablando de las personas que nos escriben quiero leer dos mensajes de tantos mensajes que que nos escriben por ejemplo en Youtube tengo aquí uno de ellos que quiero que quiero leer y dice Katy Díez Soler gracias a ustedes desde aquí orienté a mi esposo que es un recién llegado por Nicaragua y el día que el tío le dio las licencias Alejandro ya recién le contó a mi esposo de la oficina donde trabaja Arelis y lo mandé y mi esposo aprobó su licencia teórica en Two Star Traffic y le hizo el test con Arelis salió súper contento y le contó a Arelis y le contó a Arelis que fue en ese lugar y que fue por mi gracias un abrazo para todos Arelis el tío Dianely Felo Giselle gracias por esos programas bellos y ya es un sueño futuro si algún día llego a ese país iré a la casita de Westchester un beso grande claro que sí y aquí te esperamos dice también Maca yo siempre veo el programa después pero siempre me llena de muchas emociones y sentimientos soy una cubana que siempre ha soñado con estar allá y algún día iré a conocerlos en persona pues claro que sí cuando estés por acá pues ya sabes que las puertas de la casa de Maca están abiertas para ti y ojalá puedas estar pronto acá en este país tengo otro también y este fue en una entrevista que le hice a Abejas Memes aquí está dice Ana Mejía felicidades Maca muy buena entrevista excelente Abejas Memes muchas gracias eso fue la mea muchas gracias exacto este es el programa que yo hago los implicados en el segmento de entretenimiento en en de 4 a 5 sale en vivo en Mega TV y quiero darle las gracias también a la persona que escribió la señora Katy que escribió hablando muy bien de Arelis de Two Star Traffic claro que sí está 100% recomendado y habló del tío jeje gracias gracias mamá gracias tío muchas gracias quien no habla de esa belleza hola tu eres mi socia tu eres mi socia tu eres mi madre jeje mira y hablando de las cosas de Cuba hoy estaba viendo un video que es muy triste donde unas personas se inventan como poder echarle aire a dos bebés que están durmiendo porque eh a pesar de los apagones hay muchas personas en Cuba que nos ven de hecho hay personas que dicen estoy en apagón ahora mismo pero estoy conectada y quiero que vean este video que es muy muy triste mira para allá ventilador de apagón el último invento mira miren 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 para que los niños duerman miren 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 que tenemos que tenemos para el apagón que me dicen miren miren para que duerman los niños con la calor porque mira no hay corriente miren 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 eso es lo último en tecnología lo último en tecnología ventilador de apagón 2000 esa que tristeza porque además eso me acuerda cuando yo viví los apagones de 8x8 y cuando cogía la noche yo me acuerdo que poníamos un colchoncito en el piso de arriba de la casa abrimos las ventanas y mi mamá se acostaba ahí conmigo un colchoncito que apenas cabía yo con un abanico o con un periódico con el que fuese a echarme aire a echarme aire ¿te acuerdas mamá? como no claro todas las no 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 apagones de 8x8 no pero eso es otro de los lolos de la revolución apagones de 8x8 entonces la imaginación que cada vez crece yo también viví los apagones con mi sobrino la poníamos en un catre de los que los tenían los niños en el círculo en la escuela le poníamos ahí en un catre y todo el mundo arriba de la vida ahí echando aire dios mío que cosa tan tan triste lo que pasa es que cubanos evidentemente ellos están con su ventilador su bicicleta y a pesar de todo se ríen tienen todavía tienen buen humor gracias a dios porque si no que les quedaría si estuvieran ya amargados y tristes y hechos leña bueno tenemos más de 1500 personas conectadas muchas gracias hay muchas personas también que nos están viendo desde cuba gracias por dedicarnos su tiempo no solo a las personas que están en cuba sino todas las personas que nos están viendo por todas partes del mundo ahorita vi en el chat alguien que está desde montreal hay personas de cuba eh dice eh Brigitte Márquez sin palabras así mismo es eh dice Odalis Coralita eh Coralita no hace dos días que llegó y ya se ve bella y joven gracias 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 aquí por acá por youtube están escribiendo muchísimo déjame decirte que la primera 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 persona que escribió fue Eliso Águila que siempre hola familia desde Irlanda con muchísimo cariño y mucho amor gracias siempre siempre está por ahí y René de bien no puede faltar buenas noches saludos a todos patria y vida mira aquí está eh Roberto Rodríguez Montreal presente gracias Margot Fontaine desde Tijuana Eugenio Cruz excelente programa Javier Garrido desde Nueva York muchas gracias mira que disculpa Danelis Almeida saludos desde Grecia wow que bien gracias Mita Trujillo saludos al mejor programa de artistas cubanos en la casita de Maca y felicidades a todos muchísimas gracias María Fuentes una noche más de buen programa bendiciones de esta cubana desde Canadá eso Jenny tienes algunos ahí ya mi Cuba buenas noches familia lista listísima para disfrutar con todo ese maravilloso programa besos desde Cuba punta bravas si y los apagones nos paran es verdad y mira lo que dice Pedro Martínez es triste ver lo que tienen que inventar nuestros compatriotas para sobrevivir en Cuba así claro que es muy triste bueno quiero darle la primera recomendación de la noche y es que si usted quiere una prenda única personalizada que siempre digo que me gustan mucho las cosas los regalos personalizados te lo quieres hacer tú mismo quieres hacerte un buen regalo ahí está Seven Jewelry que tiene como les acabo de decir primero es una localidad espectacular y las prendas son únicas este anillo es de allí como este hay dos más porque cambia el tamaño el tamaño pero es único las argollas también son de ahí y era la única que había así que las prendas de ahí son únicas y usted la puede personalizar como usted quiera tienen un buen gusto que ni les cuento ahí está esta joyería me fascina ahí ven como está todo súper limpio organizado ahí está Seven Jewelry pero también está Lidia Jewelry que tiene otra localidad y usted puede ir a la que más cerca le quede la atención es única siempre ellos están muy presentes tienen muy presentes al cliente que eso es lo más importante claro el tío compró el anillo el tío ya 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 ahí está Arely y bueno para vestirse lindo, rico, confortable, sabroso que mejor que Grace mira me estoy muriendo porque yo no vi eso lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé yo no vi eso jamás fíjate como son las cosas únicas en Grace and Gala que llegan porque son muy pocas piezas de cada cosa y vuelan pero este también es de Grace ese está espectacular sí, yo tengo una sorry pero de verdad que las cosas son hermosas tienen lino tienen este tipo de tela también tienen largos, cortos, pantalones, chores, sallas o sea, lo que tú quieras, lo que te guste ahí hay y hay tallas para todo el mundo que quede claro siempre la vez que yo pongo alguna foto con vestidos de Grace siempre preguntan por las tallas sí hay tallas para todos siempre hay tallas para todo el mundo desde XXL hasta Small ahí puedes encontrar eso sí, muy pocas piezas de cada uno te digo, no vi eso bueno, Grace and Gala ahí está en la 72 avenida y la 48 calle del South West para que tenga ropa espectacularmente bella y si ustedes dos van, se acaban más rápido así mismo mira, yo ya está de cumpleaños alguien muy importante para nosotros el que queremos muchísimo y es Eduardo, el dueño de VXFAB ¡Yay! ¡Felicidades! 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 Un público desconsuelo y una secreta esperanza, lágrimas que no son mías, recuerdos y madrugadas, remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. ¿Y tú? ¿Qué tiras a la U? Trabajos mal terminados, canciones inacabadas, nombres de malos amigos, dudas y, bueno, dos o tres cartas malamente concebidas y escritas en hora mala. Pero, pero de ti, dime tú, ¿qué tiras a la U? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustificadas, tiempo inútil y perdido, deudas que nunca se pagan, tristezas no comprendidas, hambres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodo de casa en casa y una desconsoladora sensación dentro del alma. Y tú, ¿qué tiras al agua? Desatinos, desacuerdos, en fin, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas, alabanzas, prejuicios imperdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida, mi vida etera. Mire, mira cómo se la lleva el ángel. Qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Hay muchas personas en el chat diciendo que están cerrando los ojos y escuchando el poema y se trasladan a su niñez por la voz de ustedes. Ay, qué lindo, gracias. Y hay muchos corazones y like ahora mismo en Facebook, aquí están, y en YouTube, muchas personas, ahí están, ahí están. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, y acá, como nosotros somos una familia, pues todas las personas que llegan acá a la Casa Maca también son negocios familiares. Y aquí está Carlos, Carlos es el papá de Solange, de Here You Travel. ¡Bienvenido! Y como siempre decimos, Here You Travel también es un negocio familiar. Por supuesto que sí, tenemos más de 30 años en el mercado de Perú y ahora estamos acá en Estados Unidos y les estamos trayendo la última novedad. Queremos saber para agosto, el que se quiera ir a República Dominicana, ¿cuáles son las opciones? Se van a Punta Cana de vacaciones del 6 al 13 de agosto, 8 días, 7 noches. Entonces, desde el precio, lo tengo acá, $1,538. $1,538. Imagínate ese precio, un precio bomba. Y en agosto. En agosto. Dios mío, eso no se consigue en otro lugar. ¿Qué hotel? Es en el Margaritaville, que es el que nos vamos nosotros, que es un hotel completamente nuevo. Está en una zona exclusiva de República Dominicana, que es Cap Cana. Cap Cana, la mejor zona, las mejores playas, un hotel totalmente nuevo. Tienen plan todo incluido. Comidas, tragos, diversión, baile, rumba, show diferentes, todas las noches. Catamarán. La fiesta del catamarán. La fiesta del catamarán. Es espectacular. Tú no sabes lo que es. Te vas, vas a rumbear, vas a tomar, te llevan a la piscina natural, bajas, y que estás en la piscina natural, y te llevan tus tragos en una bandeja, tu comidita, todo eso. Es algo maravilloso. No se lo pueden perder. Del 6 al 13 de agosto. Ahora, las personas que nos están viendo y quieren reservar ya, además de llamar al 786-387-0000, puedes reservar solo 80 dólares. Correcto. Nos quedan los últimos espacios. Así que tienen que ponerse las pilas, llamar al 786-387-0000. Si quieres viajar y quieres disfrutar, al 786-387-0000, debes llamar. No pierdas esta magnífica oportunidad. Claro, claro. Además, el precio es muy bueno, porque el hotel es de lujo. El hotel es de lujo. Además, tengo René Arocha, que está ahora mismo en Punta Cana, justo con Felipe y Solange. Están allá divirtiéndose. Un mierda. Exacto. Estarás jugando pelota. René Arocha es el pelotero cubano, que además todo el mundo conoce. Pero ya está pasando, ¿saben qué? De maravilla. Gracias a Here You Travel. Ay, yo tengo unas ganas de que llegue el día 2. Tú y yo. No, yo estoy desesperada, te lo juro por lo más sagrado. Tengo muchos deseos, tengo mucha necesidad de relajarse. Qué rico. De aquella playa, de aquellos tragos. Ay, tío. Tomas de tu piña colada. Ay, sí. Y las de dominicanas que son, para mí, después de las de, ¿cómo se llama? El puente de Vacunayagua de La Habana Matanza. Así se llama. Hay lugar, después de esas, las mejores piñas coladas que me he tomado en mi vida son las que se hacen en República Dominicana. Olvídate. Pues ya usted sabe, si quiere irse de vacaciones del 6 al 13 de agosto, ahí tienes el número 786-387-0000 a Cap Cana, que es una zona residencial en República Dominicana con un hotel maquísimo. Gracias a Here You Travel. Ya pondremos muchos videos nosotros gozando en el hotel. Mucha hacha. Para que la gente lo vea. Mucha hacha. Así se llama, para que tú también disfrutes y no te quedes con las ganas. Así mismo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y nos vamos con la musiquita. Bueno, se va a no ser porque a la gente lo podemos oír. Here You Travel. Tú me llevas y me traes. Here You Travel. Here You Travel. Tú me llevas y me traes. Se van para Punta Cana, van a gozar un ratico, van a gozar en la boda de Arely con Ramoncito. Here You Travel, Here You Travel, tú me llevas, tú me traes. Here You Travel, Here You Travel, tú me llevas, tú me traes. ¡Ay, qué rico! ¡Faquísimo Here You Travel! Gracias. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Gracias por estar acá y por todas las ofertas que tiene Here You Travel. Y Solange y Felipe van a estar con nosotros también. También se van con nosotros. Y otro destino que nos vamos también pronto, los voy a adelantar solamente el mes, que es en octubre, a Cartagena. ¡Oh! ¡Bien! Ya saben, y están a tiempo de llamar al 786-387-0000. ¡Qué rico! Muchas gracias. Un placer. Un placer estar con ustedes. Un placer conocerlos. Un placer. Oye, y sigo por acá porque tengo otras cosas para contarles. Y es que si usted quiere hacerse un buen tratamiento facial o quieres quitarte las manchas, las arrugas, ahí está Dani Skincare, que además tiene muchas opciones, porque además tiene laser, tiene también masajes reductores, posoperatorios, que son buenísimos para quitarte las verruguitas, ojos de pescado. Tienen de todo, ahí está el 786-757-3693, ahí estoy yo en una limpieza profunda en Dani Skincare, así que ya saben, 100% recomendado porque ahí yo me hago mis cejas, extensiones de pestañas, tienen de todo en Dani Skincare. ¡Ay, sí! Y si quieres, bueno, también tenemos que cuidarnos de adentro hacia afuera, por supuesto. Y para eso, yo te recomiendo de verdad a todo corazón a la doctora Daisy, nuestra doctora Daisy Prieto, que tiene en su oficina esos magníficos sueros que hace rato que no me los pongo, me los estoy sintiendo. Yo también. Estoy muy cansada, estoy cansada porque estamos trabajando muchísimo. Y tiene, los sueros de vitaminas, minerales, más glutatión, tiene el ozono, los en suero, y lo tiene para, o sea, para las articulaciones, los dolores que tú tengas, el ozono alivia muchísimo. Acuérdense que también está haciendo el tratamiento de las hormonas, esos pellets que te ponen a las personas que necesitan, que a veces uno dice, y estoy cansado, y tengo insomnio, y es que las hormonas no están funcionando bien. Entonces, allí con ella, tú puedes prevenir, de verdad, mucho cuidado para tu salud. Ella es una maravilla de persona, ya la han visto por aquí unas cuantas veces. Y ahí está el número de la doctora, 954-342-9822. Muy querida la doctora Daisy. Así mismo. Una preguntita. Mira, tanto Areli, como Cori, como yo, estamos decididos a ir en esta semana que entra. Ya yo compré mi escopeta para los pellets. Mira, y si usted quiere renovar su casa, hacer así un cambio, como hice yo, las cortinas. Gracias a Royal Blinds, he cambiado toda la sala, los cuartos. En los cuartos tengo Blackout y tengo la figura Chates, que ustedes ven acá, pues también lo tengo en todos los cuartos. Y con el Blackout no me entra nada. Ahí está, ahí están viendo la instalación en el cuarto. Pero usted también puede pedir la motorizada, puede también pedir las horizontales, verticales, lo que usted quiera poner en su casa. Solamente tiene que llamar al 786-253-8126 o 786-556-0778. Y decirle, hola familia, los vi allá en la casa de Maca y quiero poner cortinas nuevas en toda mi casa y tienes el 20% de descuento con Royal Blinds. Trabaja muy bien. Eso está, maquísimo. ¡Majísimo! Deja, voy a dar mi teléfono que lo solté por aquí. Dice Marín, buenas noches, otra noche linda. Me gustan los poemas del tío y ahora con Coralita, me encanta. Hoy se suma Diana, que también lo hace. Muy bien, el mejor programa. Cada vez está mejor. Muchos éxitos y bendiciones. Gracias. Luis Moral dice, tocaron el corazón, tocaron el corazón, tocaron el corazón este viejo y estrujado corazón. Aquel un día le quitaron su presente y buscó mi alma en otros lares. Aquellas cosas que artistas como la familia Veloz nos daban semanalmente. ¡Qué lindo! Gracias. Mira, por acá dice Carmen Mejías, saludos desde Wechester. ¡Eh! Estamos aquí muy cerquita de la Maza de Maca. A esos hermanos por sus reencuentros, felicidades y éxitos y bendiciones. Gladys dice, bello poema, espectacular interpretación. ¡Ay, gracias! Es que es la verdad. Mi vida, es la verdad. Dice Mio Soti, tú que estabas hablando que los sueros sirven para el insomnio. Dice Mio Soti, ¿Diane sirve para el insomnio de los apagones aquí en Cuba? ¡Ay! Para eso lo único que hace falta es que vayan y para que sea un país como debe ser. Mira, dice Maribel Llano, como me gusta este programa, me tienes sin dormir desde acá, desde España. ¡Gracias! ¡Olé! 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 Con Elio Sánchez, me encantan, desde Cuba. Milenia, saludos desde Alaska. Muy lindos todos y listos para el programa de hoy. Besos. ¡Gracias! Por acá dice María Sán, tiro al agua tantos recuerdos tristemente que ojalá, quiera Dios, se los lleve bien lejos tantos años de... Aquello mismo. ...perdido por un grupo de HP. Es así. Es así, es así. Y dice Luis Moral, excelente, muy sentido, mucha verdad, dos grandes de una familia que desde mi niñez veía en aquella Cuba perdida. Dice Rodríguez Yanet, hola Maca, me encanta ver cómo en tu programa acoges a los cubanos con mucho amor. Bendiciones, éxitos, son lo máximo y verdaderamente allá es que pueden triunfar, porque aquí cada vez está peor. Así mismo es. Es así, es así. Bueno, hay mucha zona. Marisol Fernández, felicidades a todos los del gran programa, que no me pierdo nunca. Hoy un hermoso programa con Diana Rosa Suárez. Bendiciones, sí, que ya está ahí, ahí, ahí. Así que, ya saben, compartan, compartan, porque Diana estaba parqueando, ya estaba a punto de llegar, en cualquier momento toca el timbre. Usted comparte para que no se pierda esta descarga de Amigos Única con Diana Rosa Suárez. Gracias nuevamente a todas las personas que están en Facebook, en YouTube, conectadas, escribiendo mensajes tan bonitos. Quiero felicitar a mi mejor amiga que está en Orlando, que hoy es 23. Sí. Dios, lo voy a las 5 de la mañana. ¡Ay, Felicidades, Suárez! La niña se llama, si no le he cambiado el nombre, Gema, por sus dos abuelas, y mi amiga se llama Shirley. ¡Eso, Felicidades! Y tocamos el timbre. ¡Ay, qué es eso! ¡Esa es Diana, esa es Diana! Esa es Diana Rosa, seguro. ¡Diana Rosa Suárez! ¡Ahora! A lo mejor, para el año que viene, lo bueno sucede, lo que me conviene. A lo mejor, para el año que viene, lo bueno sucede, lo que me conviene. ¡Ay, pero qué rico se pone todo! A lo mejor, cuando llega Diana Rosa, ahora tú ve a la gente, mira, todo el mundo aquí goza. ¡Ay, ay, ay! A lo mejor, para el año que viene, lo bueno sucede, lo que me conviene. Oye, el tío, al tío, ahora sí que le entraron las ganas, porque Diana Rosa le trajo jugo de manzana. ¡Ay, ay, de manzana, nada más para el año que viene, lo bueno sucede, lo que me conviene! El problema es que yo me llevo un recordín, que me lo dio en mi peña allá en el librerero Paula Lee. ¡Ah, sí! Entonces este es el 4.558 pudín que yo hago. ¡Ah, sí! En todas las fiestas que yo voy, los cumpleaños, yo me gano un pudín, entonces este lo mojamos. ¡Gracias! Voy a ponerlo para allá, voy a ponerlo para allá. ¿Vamos a ver si les gusta? ¿Seguro? ¿Seguro que lo has probado? Yo sí los he probado. ¿Los has probado? Diana, si no estás por acá. ¿Puedo estar aquí mejor? Como tú quieras. ¿Me gusta más? Claro. ¡Adelante! ¿Cómo dirás, Manuel? Sí. Diana, qué rico que estés acá. ¡Ay, mi amor! ¡Yo feliz! Bienvenida. Tantas personas en el chat esperándote, enviándote mensajes. ¿Ya? Sí. ¡Ay, mira, mira, mira lo que dice... Espérate, 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 porque Diana... No, yo también, pero no lo traje. Manzana Forbiden, súper, qué linda Diana Rosa. Mira, Juan, dijo... Manzana Forbiden, así es como está su nombre de usuario. Estoy buscando un CELMA, solté por ahí. ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Caropi, mira, 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 Caropi se va. ¡Qué belleza de mujer, Diana Rosa! ¡Viste, viste! En Facebook también están diciendo... Por eso yo quería venir, yo sabía. En Facebook están diciendo... Diana Rosa, eres única, qué linda estás. Hay muchas personas escribiendo. ¡Todos son de muy buen gusto! Dice Milene... ¡Epa, qué bonita Diana Rosa! ¡Qué bueno verla después de tantos años! ¡Ay, gracias! No, no, de verdad. Dice... ¡Leonor Ramos, qué linda Diana! ¡Gracias, maga, por regalarme esta noche! Te van a sacar los colores, que son de tu gorrete. Dice... Ariside Cisneros... Ramoncito... Dime... Diana te jodió. ¡Ah! ¡Ay, tío! ¡No! ¡Quiero verte tomar el bujito franzana! Yo la voy a coger a ella ahora. ¡Ay, qué bonito! Mira, mira, le dice... Oye, la actriz ya no me da la... Yo se lo voy a abrir a usted. Libia González... Que lo abra... Mi estrella del carnaval de Cuba. Así dice ella. Bueno, tú eres su estrella del carnaval. Yo no soy estrella del carnaval, pero... Bueno, mira, dice... Yameldi Benítez, así en mayúscula. El vestido de Diana, ¿de dónde es? ¡Ah! ¡Un momentico! El taller del Buen Vestir. Por Mario Oliva, que es como un hijo para mí. Que cose... Desde Cuba, de toda la vida, todos los espectaculos. Los espectaculos. Y entonces cuando él se enteró que venía para acá... Me dijo, ah, no, no, pero tú tienes que... Te voy a hacer un vestido. Oye, qué rápido cose, niño. En un minuto, así... ¡Párate! ¡Ya! Para afuera. Porque yo llegué malita. Yo llegué... Y por ahí han sacado cosas que no sufrieron. Sí, claro, porque tú nunca has estado malita. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Deja! ¿Qué dices? Diana, ya que estás hablando justo de eso, vamos a aclararlo. Porque, es decir, tú llegaste y te pusiste bien malita y estuviste en el hospital. No, yo llegué... El día que yo venía, había mucha agua, un aguacero enorme en Cuba. Espantoso. Las calles inundadas, el agua, ni con carro, ni con paraguas, ni con nada. Había que meter los pies en el piso. Y entonces me tenía que hacer el PCR para poder venir, ¿no? Y no era COVID ni nada, yo no tengo COVID. Y eso me dio el año pasado, en el Fajardo estuve ingresada. Pero todo bien. Y entonces llegué aquí, se suspendió ese día el vuelo. Llegué al otro. Y llegué tan agotada de mojarme, de, en fin, el avión que sale, que no sale, esas cosas. Tú sabes cómo es eso. Y entonces fui directo para la cama. Entonces, por la noche, yo he tenido una invitación allá a Polinesio. A Polinesio, que nos vamos allá. A ver a Graciela. Que iba a estar Osmani, iba a estar Nancy, en fin, con unos amigos que me esperaban. Entonces yo dije, no, voy a... Le dije a Pedrito Barquín, que era el que me iba a llevar. Le dije, Pedrito, yo voy a estar, nada más que media hora. Y me voy, porque tengo mucha tos, no me siento bien. Niña, fui para allá. Y llegué allí, y se me quitó toda la tos, y me quitó todo. Bailé rumba, hice coro, dije poemas. Yo dije, pero esto qué cosa es. Me, 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 me hace bien la noche. Y entonces, bueno, salí del cabaret, del restaurante ese. Por cierto, lindísimo, la pasé divino. Muy rico. Y empiezo a toser de nuevo. Y me dice Pedrito, oye Diana, yo creo que vamos a tener que volver a entrar. Porque cuando tú entras, te quitar la tos. Y cuando sale, la tiene. Bueno, eso fue un día. Niña, el otro día estoy sentada en casa de Anola. Yo siempre me quedo con Anola. Y entonces, de momento, me caí para el piso. Me dio un bajón de presión. No sé. La cuestión es que vino el régimen, me voy para el hospital y ahí estuve una semana. Con mucha falta de aire. Y con el nivel de la presión, los blancos y los rojos. Bueno, me hicieron un chequeo genial y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos los médicos, a todo el personal, a los enfermeros, que me trataron con muchísimo cariño. Y siempre venían a tirarse fotos conmigo. Y yo decía, pero por favor, no las publiquen, porque yo estaba destruida. Y yo decía, Dios mío, si ponen estas fotos, se me dan todos los enamorados. Para el metro, para el metro. Para el metro, ahí estuve. Y de verdad me trataron con mucho amor, con mucho cariño, les doy las gracias nuevamente. Y aquí estoy. Esa semana no pude venir, pero ya estoy recuperada. Lo importante es que estaba aquí. No me tocaba. Eso me ha pasado a mí varias veces, ¿sabes? Pero bueno, ahí arriba no me quiere. Pues no, porque te queremos mucho de aquel lado. Te queremos más aquí abajo. Mi gente de aquí, mi gente de allá, mi gente del mundo. Ay, Diana, qué rico, de verdad que estés acá y que estés bien, que es lo más importante realmente. Exactamente, ¿qué fue lo que tuviste? Neumonía. Una neumonía. Una neumonía con mucha falta de aire. Pero ya, ya me siento bien, divina. Qué bueno. ¿Te acuerdas cuando me diste botella en la calle paseo? Exacto. ¿Tú te acuerdas? Fuiste la primera, en el Uber Mami. Ay, pero como me gustó. Sí, sí. Qué bueno para el teatro. ¿Ya lo maneja? No, tengo que volver a hacer Uber. No, mentira, mentira. Pero eso quedó genial. Sí, sí. Muy simpático. A cada rato yo lo veo. Diana, cuéntame, ¿tú eres de La Habana? Sí, soy de Lujano. Le decían el barrio de Bigotegato. Ok. Bueno, no sé, pero lo decían así. Allí, en Lujano, éramos de una persona, un personaje. En Lujano. En Lujano, sí. En Lujano hice mi primera obra de teatro. Lo que te recetó el médico está aquí. ¿Verdad, Raciel? El tío es tu jugo de manzana y ella toma agua gaseada. ¿Tú hiciste en Lujano, viviste toda tu infancia, tu adolescencia? Mi infancia, sí. En la escuela, en el colegio. Unas veces privado, otras veces público. Y hice mi primera obra de teatro en la iglesia presbiteriana de Lujano. Hicimos ahí personajes bíblicos como Judas, Barrabás, obras en la iglesia, tómbolas, canciones. ¿Siempre quisiste hacer actriz? Sí, de niña yo hacía dramas y cosas. Y había un cumple detrás de la puerta que venía y que me mataba. Y yo gritaba, y mi abuela en la cocina. ¡Vis, ¿qué pasó? No, nada, era yo inventar escenas. Entonces, cuando cumplí los 15, fui y me presenté en la escuela municipal de arte dramático. Allí hice un examen y me seleccionaron. para entrar en la escuela. No tenía la edad, porque no había cumplido todavía, y 16 años. ¿Esa era tú con 15? Y esa era... ¿Con 15? ¡Ay, mira qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué linda! Bueno, de eso no queda nada. No, claro que no. No, claro que no. No, claro que no. ¡Qué buen paso, Diana! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y ahí se daba, de verdad, aprendí muchísimo. Mucho teatro, se hacían muchas escenas. Y la primera obra de teatro que hice, la hice. Una obra francesa, se llamaba Altitud 3200. Y escogieron a los 11 mejores alumnos, y ahí estaba yo, por suerte. Hice mi primera obra de teatro, y ahí empecé a hacer teatro. No, mi primera etapa, del año, a ver, 60 hasta el 63, estuve haciendo teatro. En la sala Arlequín, Hidal, trabajé con Pairén, hacia Lorca, con Rosita, con María de los Ángeles, con todas esas estrellas, que aprendí mucho de ella. Sobre todo con María de los Ángeles, que hice mucho teatro, en la sala Arlequín, ahí en La Rampa. Y un día, yo estaba de oyente, en un grupo que tenía Adolfo de Luis, donde estaban las estrellas. Estaban Reynaldo Miravalle, Verónica Linn, Eufelita Núñez, una serie de actores muy, muy importantes. Y yo iba a oír las clases. Y me hice amiga de ellos. Y entonces un día vienen a Enrique Almirante y Miravalle, y me dicen, oye, Diana, mira, van a ser Cecilia Valdés, y están buscando a una muchacha que se parezca a Odal Fuente. ¿Por qué tú no bajas y haces el examen? Digole yo, pero si yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a presentarme allí? Y dicen, no, no, nosotros te vamos a averiguar. ¿Cómo es? ¿Cómo es el libreto? Para que te aprendas la escena. A ver si te acercan. Y bueno, eso hice, fui, hice mi examen, y me seleccionaron. Y entré en televisión en la novela de las 10, la grande novela, haciendo Cecilia Valdés, el personaje de Adela, que era la hermana de Leonardo Gamboa, que era Germán Barrio. Trabajaba hasta Isabel Licheta, la hacía Verónica Lins, o Dalí Fuente hacía Cecilia. Bueno, un elenco, ahí aprendí muchísimo. Claro. Tuvo un novio que era Mario Martín, que era un militar. Bueno, y entonces a los seis meses, me llaman para protagonizar la marca El Zorro. Así que entré, vaya, con el pie derecho, con la puerta grande. Con Julito Martín, entonces, la aventura, la marca El Zorro, fue un éxito. Tuvimos un año en pantalla, de lunes a viernes, en vivo. En vivo. En vivo, en vivo. Ahí estamos, ahí estamos viendo. Ajá, mira con Julito, Julito Martín, excelente amigo, un gran actor. Lamentablemente, yo sigo aquí. Sí, sí, señor. Diana, ¿tienes alguna anécdota de esa televisión en vivo? Imagino que muchísimas, haciendo... Bueno, imagínate eso. Claro, en vivo... Si te quedabas en blanco, tenías que inventar. Inventar y... Yo recuerdo un día, que yo no me sabía un bocadillo, y yo lo metí dentro de un buco. Un chivo. Claro. Y yo puse el bocadillo ahí, y yo dije, bueno, cuando yo bailé muy horonda, yo leo el bocadillo porque no me lo sabía. Me lo quitaron. Me lo quitaron de broma. Yo no sé lo que dije. Algo dije. Pero me lo quitaron. Y una vez, esto es una anécdota bastante fea, me dieron el paro orines. ¿En serio? Sí, eso es algo feo. Nunca se supo. El problema fue que en los bajos del ICR, ahí en la cafetería, vendían un vino que era muy barato. Pancho el bravo. Pancho el bravo. ¿Bien se acuerda? Sí, yo se acuerda. ¿Qué acuerda? Eso fue, fue el primer bagazo, me di en la 5. ¡Papá, me quedé muerto ahí! Imagínate, las mujeres, pues teníamos que ir a hacer los moñitos, los crepitos, maquillaje. Pero los hombres iban a tomar Pancho el bravo. Y entonces, alguien le quiso hacer una broma a Carlos Quinta. Y esa era la broma. Yo no lo sabía. Estábamos haciendo qué aventura, Diana. Ah, la capitana de la isla, la vida de Evangelina Cosío. Que bueno, la historia, cuando la época de José Martí, 1995, ella se escapa de la cárcel, 1890. Bueno, pues, imagínate tú. Yo era Evangelina, la protagonista. Y empiezo a repartir el café, eso en vivo, y dialogando, diciendo letras. Y entonces, todo el mundo cogió la tacita. Yo fui la última, lógicamente. Y cuando veo, ahora sí, en los ojos, digo, ¡ay! A la gente de facilidades se lo pido echarle azúcar a esto, el mío. Y entonces, cuando sigo la escena, veo que las demás son rosadas, y la mía era naranja, era amarilla. Entonces, yo, entonces, así, bueno, dejé el platico, seguí. Después tuve una escena con Bianchi, otra con Gilí, Carlos Gilí. Y algo así, le digo al Jackie, que estaba de camarógrafo, en Jockey, que estaba de camarógrafo, le digo, ¡Jockey, yo creo que me han dado niles! Dice, ¿cómo? ¡Cóntame acá! ¡Pam! Él cogió la taza, la escondió. Y cuando se acabó el programa, llamaron al director de la televisión, cerraron las puertas, y aquello, ya tú sabes. ¡Ay, Dios! ¡Temenda! Y nunca se asustó tiempo. Esto no es una broma, eso es una falta de respeto, una falta de profesionalismo, porque una persona, además, yo estaba embarazada. ¡Ay, Lili, peor! Yo estaba embarazada. Entonces, dime tú si se me olvida la letra, si me da por vomitar. ¿Qué cosa es eso? Uno no lo sabe, la reacción que el organismo, porque eso es un ser humano. ¡Claro! Aquello fue muy, muy, muy desagradable. ¿Nunca se supo quién fue? Nunca se supo. Uno decía, ¡Ay, caballero, pero eso es una broma! Otro decía, ¡Eso no es una broma! Había una indignación general. Eso no es una broma. Porque de verdad que fue muy, muy, muy pesado. ¡Mi madre! O la de cosas lindas. No, pero es que el tema de la televisión en vivo, si uno acá que hace un programa, y pueden pasar muchas cosas, pero una aventura en vivo es una novela. ¡Una novela! ¡Una novela, exacto! ¡Una novela! ¡Es ficción! Si alguien no puede equivocarte. Yo no sé, Ramoncito, ¿tú te acuerdas cuando hicimos un novio para ver Heranga? Sí. Fue la primera vez que se hizo. Sí. La hicimos tú, Verónica Lin y Mario Limonta. y yo. ¡Wow! Se hizo una comedia del domingo. ¡Wow! Un 31 de diciembre. ¡Mira para eso! Lo dirigió Amando Soler, Cholito. Cholito. Y entonces, no sé si tú te acuerdas, que estaba prohibido que las parejas trabajaran juntas. Ah, sí. Es decir, que Miriam Miel iba a acompañarte a ti. Sí. Pedro Álvarez iba a acompañar a Verónica. Aurora Beluevo iba a acompañar a Maril Monta. Y Manolo Gómez, que no estaba casada con él en aquel momento, me iba a acompañar a mí. Es decir, que había ocho actores en función de cuatro. ¿Quieres cosa más absurda que esa? Que Miriam pudo haber hecho el papel mío. Claro. O Manolo no lo haces. Exacto. Y viceversa. Estamos viendo una foto de Diana. Ah, mira, con Manolo el padre de mis hijas. De Roxana y Tatiana. Déjame hacerte una pregunta. Tú te casaste con Manolo muy jovencita. Pero yo te voy a hacer un cuento que tú no sabes. A ver. Ay. No, incéselo. ¿Qué mito novia del primero? Oye, no me enteré. Coño, Diana, por el daño. No sé. Pero, ¿qué? No puede pasar. No, él es tanto un santo, mía. Mi, mía. Eso es lo que te iba a decir. Tú y él vivían en 19 y B, que ahí vivía un tío mío con... ¿De entre 17 y 19? De entre 17 y 19. Y yo me acuerdo que yo iba a casa de mi tío y yo le decía, ay, yo quiero ver a Santo en los Santos. Niña. ¿Verdad? Sí, mi vida. ¿Ustedes vivían? Sí, vivían ahí. Y todo el mundo. ¿Quién no estuvo enamorada de Manolo Gómez, por favor, de Santo en los Santos? Sí, era muy bonito. Lindo, 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 lindo. ¿Y tú? No, lindo él, linda tú. Hacíamos una pareja muy bonita. Sí. Entonces, ¿ustedes se casaron muy joven? Bueno, muchos años juntos, felices, todo bien. Y después fuimos, bueno, seguimos siendo amigos hasta que falleció. Ya viviendo acá. Ya viviendo acá. Sí, sí. Pero siempre se llevaron muy bien. Muy bien, muy bien. A mí no son rencoros. Claro. Ay, qué bien. Sin rencor y con gran recuerdo. Yo soy amiga de todos los maridos que he tenido. Así que Diana, cuando él estuvo preso. Qué oficiales. Ha tenido tres oficiales. Oficiales. No es tu caso, tío. No. Ya no se han entretenido tres. Diana, en la época en que Manolo estuvo preso, ¿ya ustedes se habían separado? Sí. ¿Ya se habían separado? Sí, él salió por Costa Rica y de ahí vino para acá. Él tenía una ilusión muy grande con reunirse conmigo y con mis dos hijas. Pero, ¿qué pasaba? Que si él salía a Estados Unidos, no podía volver a entrar. Y entonces, la vida no nos permitió estar juntos los cuatro, que era la ilusión que él tenía. Pero yo fui a verlo dos veces. Dos veces lo fui a ver a la prisión. Ay, qué bien. Qué bien. Qué maravilla. Eso le dice mucho de ti. ¿Cómo no? ¿Claro? No, pues es padre de mi hija. Claro, claro. Yo nunca le decía nada malo, al contrario. Por supuesto. ¿De verdad? No. Le voy a hacer una anécdota pequeña, ¿puedo? ¡Claro! ¿Tres maridos? ¡Claro! Mira, a la noche sus tres maridos. Mira. ¿Ahora? Mi primer esposo fue Silvaro Suárez, director de televisión, escritor. Que bueno, desde que yo entré en la televisión, nos enamoraba. Un hombre que me llevaba 14 años, pero con una cultura, una personalidad que yo lo amé mucho. Me casé muy enamorado de él. Entonces, un día él dirigía el show del Caribe de la Gana Libre. Y el cantante solista del espectáculo era Héctor Telles, que yo estaba casada con él en ese momento. Y ya estábamos sentados en una mesa con Juanito Márquez, en fin, viendo el show, qué sé yo. Y llevo Manolo Gómez. ¡Ay, Dios mío! Y entonces me siento yo en el cabaret, divina, con mis tres maridos. Los tres se llevaban a la misma la vía. Porque como ninguno tuvo que ver con el otro. Es decir, un tiempo de que yo me quedé sola, en fin, todas esas cosas. Oye, qué bien se llevaban los tres. No tenían celos ni nada. A veces Héctor llegaba tardísimo, el cabaret. Y yo estaba viendo películas con Simbano en mi casa. Y traía unos sangros maravillosos de La Habana Libre. Pero era porque cuando yo me casé con Simbano en Suárez, en La Habana Libre, vivimos un año en La Habana Libre. Y costaba 10 pesos moneda nacional la habitación. Sí, señor. Hasta que le dieron casa a Simbano y de ahí nos mudamos a Santo Suárez. Después cuando me enamoré de Manolo, me fui a vivir para el Vedado y ahí era. Ya, pero déjame hacerte una pregunta porque ya hablaste de Héctor. Por fin, la canción Busca, porque aquí al principio... No, 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 yo no tengo nada que ver con él. Ah, no. ¿Esa canción no es para ti? No. Mira, Héctor, cada vez que nos reuníamos en la casa y él le estaba Ricky. Improvisaba y me hacía una canción preciosa. Pero al otro día se lo había olvidado. Me hizo miles de canciones bellas, pero el Búscame, cuando yo lo conocí, ya le había compuesto esa canción. Ah. Y fui muy feliz con Héctor y la verdad que nos llevábamos bien y me ayudó mucho con mis hijas. Él fue un padre para mis hijas porque se fue Manolo y él quedó de papá. Y mis hijas lo adoraban, lo adoraban, lo adoraban. Pipo, pipo, pipo y toda la vida fue así. Hasta que las dos ya desaparecieron. Pero siempre, siempre Héctor fue un muy buen padre. De verdad. Bueno, Héctor... Pero fue un mujeriego. Espérate. No me hablen más de Héctor. Por favor. Ya. Bueno, antes de Héctor yo creo que... Diez años con él sufriendo. El día que por poco pierde la vida en la calle M, casi esquina 23, por cinco pesos. No te acuerdo de eso. Estoy yo sentado, estaba sentado en la terraza del ICR y te veo que vas cruzando hacia donde estaba el comedor. Ajá, frente. Frente, por frente, así. Y me acordé que como una semana antes te había pedido cinco pesos prestados. Para coger un taxi o una... ¿Tú a mí? Sí, yo te pedí cinco pesos. Tú tienes cinco pesos ahí, la vaca, gracias. Ok, arranqué y me fui. Y me acuerdo yo y te digo, Diana. Y dices tú, ¿qué? Y yo te debo cinco pesos. Voy para allá. Y en una primera cita un frenazo, un grito. Y yo era, vos, vos, no te arrollas. No te acuerdas de eso. ¿Por buscar los cinco pesos? Por lo que llevaste los cinco pesos. Te pedaste, te pedaste, te quedaste para el medio de la calle, bien. ¿Tú bien, tú bien? Por poco, por poco, no, ni tu parido. Por poco, bueno, el único que no tu parido es tuyo. Por poco, para tu ya, bueno, pongo. Bueno, hablando de Héctor, Héctor, disculpa que te vuelva a tocar a Héctor, pero Héctor Tellez te manda este video de Ana Rosa. Ay, a ver. Y Ana, a ver si te acuerdas de esta canción. Eh, yo sé que es una de las preferidas tuyas. Ojalá te llegue donde tú sabes. Cuando ya no estés, me preguntarás, ¿cómo estás, amor? Amor, y yo te diré, muy bien, muy bien, amor. Lo que no sabrás, cuánto sufrirá este corazón. Quiero estés feliz, aunque yo no esté junto a ti. Tarde o temprano estaré junto a ti. Y será por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Un beso. Es que, Héctor, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que más yo amaba. Y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de los dos tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otros como te amaba a ti. Pero a ti, a ti no te amarán como te amaba yo. Ya tú no lo amas como antes, pero aquella vez que tú fuiste a Capri hace muchos años, que tú entraste a Capri, tú puedes hacer la historia, ¿te acuerdas? Que tú fuiste a ver. ¿De la peluca rubia? A ti, sí. El suelito pelo es tuyo. Sí, yo. ¿En el copa? El esposo de Ramoncito. ¿Eso fue en el copa? El problema es que esto me estaba engañando porque él era muy infiel. Él decía que no, que no, tú lo matabas y usted decía que no. Él llegaba lleno de brillo, decía que la bailarina, lo saludaba, en fin. Él dijo, hoy te voy a coger. Y hago así, me pongo una peluca blanca así, cuadrada. Camuflajeando, todos los días a la altura, esto me acuerda. Y me paro, trajo una columna en el lobby de Riviera. Y hoy lo voy a coger para que no me diga más que yo, que estoy inventando. Muchacha, cada vez que pasaba una pareja, decía, mira, mira a Diana Rosa con una peluca rubia. Mira a Diana Rosa con una peluca rubia. Mira, oye, me senté tan ridícula. Tan ridícula, vigilándolo con aquella peluca. Y todo el mundo sabía que era yo con la peluca. Y, ay, que se vaya el dios. Y me fui, no lo cogí. No, pude coger. No, como la gente lo conocía. Ay, vieja, que era. Ay, dios, lo que es cómico. No, yo dios, ah, ¿para qué? Ahora me van a decir que es mentira. Y no pude. Pero bueno, después lo boté cuando pasaron los años. Porque me engañó, imagínate, con quién. Ay, Dios. Ay, mi madre. Adivina, adivinador. Vivo, vivo. Vivo. Esa gente. Una mujer que les dice mucho de ser una mujer cubana. Desgraciadamente. New York Amarco. ¿Eh? No. Él me engañó por New York Amarco. Ah, no. Además, la vez que llegaba al cabaret, ella me decía, ay, Diana, qué vestido más lindo. Ay, te vi en la revista. Ay, te vi por la televisión. Bueno, se fueron de gira. Ay, ¿lo sigo contando o no? Sí. Claro, bueno. Se fueron de gira para Europa. De la casa lo está lejos. Bueno, se fueron de gira para Europa. Héctor es el cantante del espectáculo, dividido por Guanaria Moedo. Y ella iba de primera bailarina, porque realmente era muy buena bailarina, contorsionista y todo. Estaba muy joven, muy bonita. Eso te iba a decir. Exacto. Era joven. Sí, joven y hermosa. Sí. Y entonces, tuvieron un romance. Pero da la casualidad, yo me encuentro en La Habana, en la tienda Roselán, con la mamá de New York. Ay, Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué sabes de esta gente? No, bien. Hablé con Newquita, y está en la habitación número tal, del hotel tal. Ah, bueno. Entonces yo, por la noche, por la madrugada, digo, voy a llamar a Héctor al hotel ese. Y llamo. Y le digo a la telefonista del hotel, hágame favor que en la habitación de Héctor Tell. Me ha aparecido. Ay, Dios. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Señora, mire, Héctor Tell es el cantante principal del espectáculo de Cuba. No, aquí no aparece ni nadie. Digo, bueno, mire, pónganme por la habitación número tal, que era la que me había dicho la mamá de New York. Y me sale él al teléfono. Ay, Dios. Qué fatal se puso. Dime. De madrugada. Dime. Digo, niño, pero ¿qué tú haces en la habitación de New York hasta ahora? Yo, bueno, no sé, yo, este, pero dime. dime que me quieres, dime que me extrañas, dime que me amas. Bueno, claro, por supuesto. Bueno, que la pases bien, mi vida, chapo, que cuando yo llego, yo le tenía tres maletas. con todo el corazón. Sufrió, porque él quiso volver, arreglar las cosas, pero yo no lo quise perdonar. Y me siento que me separé de él, enamorada. Sufrí muchísimo, muchísimo, eso lo digo de corazón, pero era una cosa que le cogió un odio en aquel momento, que dije, no, no puedo soportar esto. Y me separé de él así, amándolo. Y poco a poco, ya lo fui viviendo de la ser enfrente. ¿No entiendes? Yo empecé a ver las cosas que no veía. Y, y hoy en día somos muy buenos amigos, cada vez que él ha tenido un problema, de todo tipo, de salud, de lo que sea, hemos hecho parejas cantando a dúo, mano a mano, y nos llevamos muy bien. Cuando yo tengo un problema, él corre, nos prestamos el carro, si está roto, porque todos los días estábamos con ese problema. Claro, claro, claro. Déjame, eso es roto. Pero, dígale a la paciente. Diana, y después de eso, ¿nunca te encontraste otra vez con Neil Camacho? No, nunca. E incluso una vez ella hizo una entrevista, y ella lo negó. Ah, porque a mí me fue a ver, del gordo y la flaca, el hijo de Daisy Granado. Irán. 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 Fue a mi casa a hacerme la entrevista. Yo fui la primera cubana que salió ahí, del gordo y la flaca. con este chisme. Y entonces, ella dijo que ella no sabía quién era el tourtei. Y yo dije, ay, mira qué bonito. Y me conocía a mí tampoco. Y siempre que yo iba, al reviviera, ella me halagaba. Bueno, me decía que qué bonito mi vestido, y que me había visto en la revista Romance, y en este, y en los, digo, caballero, la vida. Ay, ya pasó. Tápate con coche, el chisme, te gana. Y me imagino que si Héctor está viendo el programa, debe estar. Sí lo está viendo. ¿Está viendo? Discúlpame por esta falta de privacidad mía. Mira. Pero esto es un programa así. Sí, Héctor. Tú lo hiciste, tú lo hiciste, Héctor. Mira, está también conectada Malena Burque. Malena Burida. Yo la amo. Si acaso vos tienes, ay, a ella, y a Osbelito, y a la Jimagua, y a Elena, y a todo el mundo. Imagínate que bebíamos a media cuadra. Eran vecinos. Un día, de mi cumpleaños, de madrugada, porque ya se había acabado la fiesta, tocan a la puerta. Ay, pero a esta hora, caballero, ¿qué es esto? ¿Pero quién es? Bueno, abrieron. Elena, yo te dije que venía, y vine. Hoy es tu cumpleaños, y yo te tengo que regalar la canción que tú me pidas. Ay, ay, Elena. Elena, mira, tú vienes de trabajar, mira la hora que es, como yo te voy a hacer cantar esta hora, mira, ya son las dos y pico de la mañana, vete tranquila. Ella vivía media cuadra de mi casa. Dice, no, no me voy de aquí hasta que no me digas que quieres que te cante. Digo, mira, la canción que yo quiero que tú me cantes, no me la vas a cantar, porque ya es muy tarde, tú estás cansada, en fin. Dice, no, ahí a la pielera de mi cama, estaba acostada. dígale, bueno, quiero que me cantes en esta casa. Óyeme, la cantó. Toda la letra exacta, una que además suscribe un texto largo y difícil, difícil canción. Bueno, pues me lo hizo de maravilloso. ya, me voy. Me voy, así a sola. Ella le gustó el ojo, los sopones, por la madrugada, todas esas cosas le encantaban a ella. Elena, te digo, me voy, a solas, así, me voy. Sí, sí, ya, ya me voy, ya cumplimos. me voy para el carajo, nunca digo eso. No, para el carajo, no recuerdo, Ramón, Diana, quiero decirte que tenemos más de 3.000 personas conectadas. ¿Verdad? Sí. Gracias, gracias a todas las personas que además están enviándote mensajes hermosos. Bueno, pues besos, bendiciones, me hacen muy feliz. Venga, no, no, Héctor Tedes. Se los juro, dice, goza, Diana Rosa, goza. Dile que no le voy a llevar más tabaco. Le tengo los tabacos guardados en la casa y no se los voy a llevar. Mira, Guillermo Román dice, saludos desde Trinidad y Tobago, Guillermo, el médico de tu hermana Silvia. Sí, cómo no. Desde Trinidad. Ah, bueno, aquí están diciendo, cuente el chisme, pero, pero, y la gente, ay, mamá, tapándose la boca. Diana, termine el chisme, mamá que está gozando. Diana, prepárate lo que te pega. Pero, ¿qué año fue eso? Están preguntando de Niuka. Dios mío, con Niuka, cuánta gente había visto. Figúrate eso, antes de Héctor Telles. Porque yo después me quedé como un año sola, recuperándome del batacazo ese. Y entonces, un día, y, mira, que yo me quedé como un día. Dios mío, ay, un día estoy en Sacrantonio de los Baños, una actividad con Reynaldo Mirabaya, que yo he tenido una pareja con él, humorística. Y estaba la fiesta riquísima, y de pronto viene Reynaldo y me dice, oye, Diana, allá se va la guagua. Digo, ay, pero ahora. Dice, sí, sí, ya, dale, vamos que nos vamos. Y dice Héctor, que estaba sentado al lado mío. Ay, Diana, no, quédate. Yo después te llevo, yo vine con el carro, y yo te llevo, yo estoy con los gafas, qué sé yo. Digo, ay, mira, vete, que yo me voy con esta gente. Bueno, se fue la guagua, se fue de Mirabaya, y yo me quedo. Y a la hora de irnos, voy para el carro de Héctor, y no venía nadie. Digo, Héctor, pero los gafas, ¿dónde están? La gente, contigo, ¿qué? Y dice, no, 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 yo andé en la guagua, venme solo contigo. Entonces, me llevo de San Antonio, de los baños, para mi casa. Cuando llego allí, dice, ¿tú tienes un poquito café? Porque yo tengo que ir para el casino deportivo, manejando, y qué sé yo, vivía por el casino. Y entonces, digo, ¿por qué no sube? En quinta. En quinta. Ya no se fue más. ¿Qué? Ya no se fue más. Ya no se fue más. No se fue más. No, porque entonces yo le hice un cake de pollo, un arroz imperial. Ah, ¿qué? Qué trinco. Y, y entonces, él estaba haciendo un programa de televisión, yo lo invité. Y yo no se, si le gustó más el cake de pollo que yo, o yo el cake de pollo. No se como fue. Si le gustó el cocinadito mío, o yo sé, que ahí estuvimos, casi once años. Ay, madre. Bueno, pero si hay un chisme mayor, ahora mismo, yo me acabo de enterar, porque, digo, sí, vivía en el casino deportivo, en Quinta. Y con la peli, estaba casado con la mamá, Y me dice, estaba casado. Y yo, no, coño, qué cosa es eso, esto. Esa es una mentira. Tío, mejor en esa gameta, usted, caer en tu pecho. Usted no abra esa gameta, tío, sigamos. Un mani debe tener un zippet por ahí. Mira, dice Julio Mila, excelente actriz, cocinera y anfitriona. Es un deleite estar en su casa, mi cariño para ella. A ver por acá, bendiciones, desde New Jersey, está también Héctor Balón, de Ana Rosa Torres, original, a pesar de los años. Y mira, por aquí están escribiendo maravillas. A ver. Anet Suárez Suárez, Diana, eres espectacular. Te amamos, excelente actriz, bendiciones para todo el elenco del programa. Gerardo de Barona, qué belleza de actriz, Diana, cuánto talento. Gracias, y ese colectivo tan lindo de tanta cubanía. Jorgelina Bello, qué gusto ver a Diana, se ve súper cool, qué cómica, qué gran artista, la recuerdo con mucho cariño. Gracias, Maca, bendiciones a la familia Juana. Adriana Elena Anello, qué época aquella, de verdad que los mejores de los mejores, es verdad. Los mejores de los mejores. Nosotras trabajamos juntas. Sí. En Rosas a Crédito. Ya sea María Bel, la mamá de Taimí. Sí. Y él trabajaba también. Sí, sí. Y dice Angelina, bendiciones para esa excelente actriz que todos hemos amado por ser una bella mujer, por su talento, nuestra Diana. Diana, son muchos, nosotros los pobres de todos porque son muchos. Ay, qué linda. Y Dania Moya, qué buena actriz y qué memoria tiene, bendiciones. El mayor estímulo que puede tener un artista es este. Sí. Recibir el cariño de la gente que te ha visto. Oye, son 61 años en la televisión. Guau. Tengo todos los premios y por haber, bueno, el último nos los dieron a Coralita y a mí. Sí, señor. No, después me dieron, después del premio de la televisión me dieron el Alejo Carpentier. Pero yo lo que quiero es un carro nuevo. Oye, tu amigo Henry Puente te está viendo y te manda... ¡Ay, Henry! ¡Un beso! ¡Acer tu hermano! Mira lo que dice Alberto Rodríguez. Guau, en mi niñez vivía enamorado de esa hermosa... Porque tiene buen gusto, dice. Claro, ya lo oíste, ya lo oíste. No, y dice Ingrid Prado, Héctor sigue frito con Diana. No, no creo. Un amiguito. A ver, Diana, ya que ahorita estabas hablando tan bonito de Héctor y siguen ahí. Están escribiendo muchas cosas, te están mandando mensajes a alguien que te veía caminar en el casino, en fin. ¿Aquí en el Coralita? Sí, sí, que te extraña tus caminatas que te veía caminar. ¡Ay, ya tú sabes! Oye, la peña de Coralita con que así se ponía rica. Yo iba mucho con Paula, sí, con Paula Lee, descargada, ahí en la casa de 18. Y después nosotros venía Héctor, tenia que casualidad. Nosotros de 5 a 8 y atrás venía Héctor Tellez a las 9 de la noche. Riquísimo para pasado. No hay quien te lo quite de arriba. Y yo, qué delirio. Entonces, Diana, Héctor realmente, a pesar de sus infidelidades, fue un excelente padre para mis hijas. Y de verdad, él es una gran persona. De verdad. Lo que le gustan a las mujeres es ser delirio. Hay quien le gusta el bosque. imagínate, pobrecito, yo no lo culpo. Pero bueno, no estuve dispuesta. Claro, fui boba, porque a lo mejor ahora estuvimos todavía casados. Sí, señor. ¿Verdad? Diana, tú que tienes esa energía tan bonita y con esas ganas de vivir y que todo el mundo te escribe mensajes tan bonitos, acabas de hablar de tus hijas. Obviamente, es muy difícil. Hay personas en el chat que están preguntando, hay otras que no saben, pero tú perdiste a tus dos hijas. Es muy duro, por supuesto. Lo más terrible que le pueda pasar a una madre es perder a los hijos. Sean chiquiticos, recién nacidos, sean grandes, porque uno nunca está preparado para eso. Uno siempre piensa que la mamá nuestra se va a ir primero. Claro. Por ley de la vida, ¿no? Que nadie es eterno. Y yo, de verdad, sufrí muchísimo. Pero, mis hijas siempre están conmigo. Mis hijas están conmigo en una música, en un trago, en una fiesta, en la casa. Yo, de verdad, nunca me he apartado de ella. La primera que murió fue la mayor, Roxana. Murió en Colombia, de una pancreatitis. Y yo estaba haciendo Donde hay hombre, no hay fantasma. Un serial que lo iba a hacer Rosita Forné. Rosita no pudo y a la carrera tuve que sustituirla. Y entonces, me entero un lunes que llamé para saber de ella, no sabía. Y me dice, ay, mami, qué mal estoy, me siento muy mal. Digo, ¿pero qué tienes? Dice, estoy ingresada con un problema en el páncreas. Yo me quedé, bueno, no sé, ¿qué tú quieres? Dice, ay, si tú pudieras venir. Digo, yo estoy firmando, no he terminado el serial. Dice, bueno, mira qué puedes hacer, me siento muy mal. Eso fue un lunes. Llego al estudio y le digo a Lolina Cuadra que se portó, vaya, eternamente agradecida de ella. Le digo, Lolina, mira, me tengo que ir a Colombia porque mi hija está ingresada, está muy mal y yo quisiera irme. Dice, pero dieron todas las escenas que te faltan. Digo, bueno, si tú me ayudas. Dice, bueno, mira, enciérrate ahí en el camerino ese con Mario Aguila y los sábados y cada vez que te aprendas una escena me avisas. Cada vez que me aprendí una escena y un cambio de ropa y de peinado porque yo era un fantasma en el serial. Y entonces, él ya llegó al estudio, le dijo a los camarógrafos, luces, le dijo, Diana tiene un problema muy grave y tenemos que ayudarla y hay que grabar todo lo de ella para que se pueda ir. Entre lo que quedaba del lunes y del martes, grabé todo, todo, a ver que me sabía una escena con lágrimas, ya me la sé, vamos a grabar, así. Y el miércoles por la tarde, ya estaba al lado de la cama de mi hija en Colombia, allá en Bucaramanga, porque todo el mundo me ayudó. La unidad, ya yo tenía el pasaporte ya preparado, pero yo no me iba a ir todavía. Pero bueno, todo fue, nada más que había vuelo para Colombia los sábados. Y da la casualidad que esa vez el miércoles había vuelo y me monté en el avión. y ya estuve al lado de ella hasta que Dios la llamó. Fue muy duro, muy duro. Dejó a mi nietecita, a Diana Rosa, yo le digo a Diana Rosa segunda parte, es psicóloga, trabaja aquí. Y entonces después, imagínate, pasaron unos años y vino, esa es Diana Rosa. Qué bella, qué linda. es médico, trabaja aquí en un hospital y este es Manolito, que acaba de hacer una película en República Dominicana, que es actor, se ha llevado muchos premios de actuación allá en la Casa de la Cultura. ¿Manolito es hijo de quién? De Tatiana, segunda hija, que se murió después, porque desde que murió la hermana él empezó, me quiero ir con mi hermana, me quiero ir con mi hermana, pero ¿a dónde te va a ir con tu hermana si uno no se muere? ¿A dónde va? Ah, pero me quiero ir con mi hermana. Entonces, empezó a tomar y no comer, se puso muy delgada, le dio una cirrosis y ella se quería morir. Yo sufrí mucho, 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 mucho. En la casa hay una lagartija que se cuela y Odaly Fuentes le había puesto a ella de niña lagartija. La lagartija, porque ella siempre se colaba. Cuando nosotros nos íbamos a pasear en los carros, y ella se colaba. Y era muy delgadita. Y entonces, yo en mi casa, cada vez que veo una lagartija, le digo, Tatiana, ¿y ahora qué tú quieres? A ver, dame tranquila. Yo hablo con la lagartija como si fuera Tatiana. qué loca estoy, ¿verdad? No, pero es una forma de estar con ella. Qué gran gente eres. No, 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 pero me da gracia a eso. De verdad, pero es cierto que lo hago. Yo soy una persona muy sincera, no puedo ser de otra manera. He pasado la vida ayudando a la gente. Tú me dices que tú tienes un problema y ya el problema es mío. Siempre he sido así. Me gusta, me gusta ayudar a la gente y nunca he sentido envidia, ni rencores, ni nada. Yo, yo no estoy en nada. Bueno, yo creo que eso es lo que te hace tan única porque contando, que obviamente pasando todas las bromas de Héctor y todo, es una mujer que además quiere a Héctor como un gran amigo, como un gran tipo después de todo lo que ha pasado. No guarda el rencor y así además vives más feliz. No, es que es muy malo vivir con rencores. Claro que sí. ¿Para qué? Bueno, Diana, tenemos una sorpresa para ti. ¿Verdad? Hablaste de alguien muy especial para ti y está acá con nosotros. A ver. Buenas noches. Ay, Dios. ¡Eh, mamá mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Papi, te amo! Oye, pero qué flaco tú estás, vete. ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría! Va a cumplir 21 años ya. Y es tremendo actor, para que sepa. Vamos a ver la película que la van a estrenar en Hollywood. Tremendo personaje que hizo. Dale, saludos a Lu y a todo el mundo por allá. Él está en Houston. Él está en Houston. ¿Cuándo se van a ver? Ay, como yo he sufrido con este niño de estos días, cuando vino para acá. ¿Puéntale a Raciel? Sí. Ay, mi amor. ¿Ese es tu nieto? Mi nieto es lo de Tatiana. Es lo de Tatiana. Sí. Manolito. ¡Manolito! Manolito, viste a Raciel. Cuidado, que estás en vivo con lo que dice. Y él, ojalá me quisiera decir el poema que me hizo. ¿Quieres hacerlo? Dilo, claro. No, no, ahora mismo no se acuerda bien. No se entiende nada. No se acuerda bien. Que no se acuerda bien. Sí, porque él escribe poesía. Sí, él escribe. Ay, mi cielo, un beso, qué alegría me has dado. Tú sabes que tú eres el amor de mi vida. Tú y Dianita, los dos. Love you. I love you, y mine too. Aprende inglés, ¿saben? Ay, qué alegría, qué bueno. Muchas gracias, Maurito, por regalarle esta llamada. Manuel Alejandro, él dice que va a ser famoso. Bueno, él está convencido que va a comenzar. Pues así será. Bueno, en Estados Unidos, hija. ¿Qué? ¿Qué qué? Más famoso que tú. Más famoso que tú. Más famoso que yo. Difícil. ¿Qué es eso? Créate que chicharrón es carne. Y que la suede de la familia. Muchas gracias. Y la madre que ha sido para... A ver, ¿no? Dos. Tres. Créate que chicharrón. Se corta la capaña. Bueno, está diciendo cosas bonitas. Dime, ¿estoy linda? ¿Eh? ¿Estoy bonita o fea? ¿No me oyes? No. Sí. Ahora sí. Está linda, está linda. Yo no puedo ver. Está preciosa. qué lindo. No, es mejor. Se escucha un poco. Mira aquí, todo malo, Pedrito, todo mundo, te mando un beso. Y Rassielli. Se escucha, se escucha un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Qué lindo. También es sorpresa. Qué sorpresa, gracias. Por eso yo quiero tanto a esta familia. A los 12, a todos. Nosotros queremos un muchachimadito, lo sabes. ¿Viste, jornalita? Muchas aventuras que hemos pasado. Muchas, de verdad. Una familia preciosa. Me ha dejado mucho. los niños y me han estruado el corazón, así. Sí, sí. Hay que aprovechar ese momento para poemas. Diana Rosa tiene un espacio riquísimo allá en el del Iba Banero y ella dice poemas, lleva muchísimos artistas invitados, entre ellos nosotros, yo. No, hay para los nuevos valores. Ahí yo empecé ahí, ¿te acuerdas? Cuando yo era un joven valor. Que tenías un miedo escénico. Todavía soy un valor. Tenías un miedo escénico. Cantaba las canciones de Pancho, ¿te acuerdas? ¿Y por qué no empiezas con un poema tú para romper aquí y hierba para cantar y para que ellos digan, sí. ¿Qué poeta quieren? El que se entiende. Carilda. ¿Qué? Carilda está de, cumple 100 años de su nacimiento y su... No, pues bueno, una buena oportunidad. Tío, ven para acá, sientate aquí. ¿Para recordarla? ¿Yo allí? Ven, ven para acá. ¿Para que sea un mano-mano? Eso. No, 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 no. Carilda, bueno, ¿quieren Carilda? A ver. Me desordero, amor. Me desordero. Cuando voy en tu boca devorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada. Ay, me desordero, amor. Me desordero. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca devorada, me desordero, amor. Me desordero. Yo le pedí a tu sonrisa que saliera a la calle. A tu mano que sabe que tocaras a otra puerta. A tu cuerpo. A tu cuerpo de luna. A tu cuerpo de tierra húmeda al mediodía que diera su calor en otra cesta. Te pedí, te pedí tantas cosas en una sola frase y con tanto pedir se me olvidó pedirte que te fueras tu lado. Que te fueras completa y te dejaste en casa las ganas de pensarte. No sé si fue un amor o lo que yo tuve si fue un capricho ayer o ahora. No sé si no te quise y si hoy te quiero pero te necesito más que ayer. Qué lindo. A veces a veces tengo ganas de ser cursi para decir lo amo a usted con locura. A veces quisiera ser tonta para gritar lo quiero tan mucho. A veces quisiera estar muerta para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho y decir esta flor para usted. Joder, porque tú me acostumbras de a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas sutil y llegaste a mí como la tentación en alto de inquietud mi corazón es que a ver yo no concebía como se quería en tu mundo raro y Anitta y por ti aprendí por eso por eso por eso me pregunto al ver que me olvidaste que me olvidaste Ana ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? yo me acostumbro amor yo me acostumbro yo me acostumbro a estar sin ti ¿lo entiendes? quiere decir que no amanece quiere decir que ya no puedo con tu cariño quiere decir que yo te olvido amor como un morirse lento implacable a pedazos y acostumbrarse es una palabra oscura eterna sin camino yo me acostumbro amor y un día y otro pasa y un día triste no es un día sino un cortejo inmenso y dos días de tristeza amor ya no pueden decirse una criatura tiene su tamaño su borde estrecho su medida ya da ver para todos la pequeña alegría esa mínima dicha ser feliz sabor mío es como el aire el agua algo para la vida yo me acostumbro amor y un día y otro pasa y un día triste no es un día sino un cortejo inmenso y dos días de tristeza amor ya no pueden decirse yo me acostumbro amor lejos tu mano corta el pan para otra boca lejos lejos suenan tus pasos amor como yo sé que suenan lejos muy lejos y ahí donde tu angustia está sin eco tú sonríes tú eres y no sabes con cuánta sangre con cuánta fuerza para hogar yo olvido deshago mis sueños y me acostumbro amor y me acostumbro y todavía hoy tú también me desordenas amor me desordenas si yo esperarlo tú ya rosa te me acercaste por una cosa rica y aquella noche maravillosa en aquel cabaret vigilando a tu estrella tú me besaste y en el hechizo de tu sonrisa habría ternura y en esa entrega de tus caricias limpia dulzura pero el destino marca un camino mira tú hay algo acá que nos tortura y entre mis brazos quedó el espacio de tu bella figura y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño cuando me fui yo de la Habana por ti me quedé llorando 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 esto se puede llamar un rompimiento pero esa es la canción del antropófago que como un niño que como un niño hay una que es muy buena yo sé que el tono de ella es la menor para esa canción quizás sería mejor que me olvidaras volver es empezar a atormentarnos a querernos para odiarnos sin principio ni final nos hemos hecho tanto, tanto daño que amar entre los dos es un martirio jamás quiso llegar el desengaño ni el olvido ni el delirio seguiremos siempre igual cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte mi suerte necesita de tu suerte pero tú me necesitas mucho más por eso no habrá nunca despedida ni paz alguna habrá de separarnos si el paso del dolor de encontrarnos de rodillos en la vida frente a frente y nada más que descarazos porque te diré algo sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante yo soy quien más te ha querido con eso tengo con eso tengo con eso tengo Y dice, Maca, dile a Diana que le manda un saludo a Jesús, el que hizo el doble del zorro. Él era el carnicero del frente de la Lincoln. Dime tú, yo le compré carne seguro. Oye, te manda saludos, Gustavo. A ti le mando un beso. Te manda un saludo, Gustavo, que era, ¿te acuerdas de la museo de artes decorativas? Gustavo. Sí, Gustavo. Ah, sí. Aquí está, está aquí también. Claro, por supuesto. El pobre está aquí con nosotros también. Manda saludos. Pobrecita. Diana, están escribiendo tan bonito. Pero es que, mira, Marta Nodar se dice, temendo programazo que se repita, son lo máximo. Miriam Farinas, con el programa de hoy tiraron la casa por la ventana, magnífico, maravilloso, gracias. Qué buena. Ana Isabel Escobar dice, pico blanco en casa de Maca. ¡Claro! Sí, saludo. Y dice, llevo mucho tiempo viendo este programa, con este se pasaron. Ariel Morán Reyes, nunca permitan que estos momentos se pierda, súper, se les fue la mano, caballero. Bravo, bravo, bravo. Bendiciones para Yasmichel y Maca y esos grandes que los acompañan. Gracias. Y Rodrigo Hernández, wow, qué tremendo programa, menciones para todos. Dice Vivian MS, la que tú sabes, Diana, en San Nicolás de Bari, el pobre Osbiel no tiene luz. Te manda besos. Vivian, su amiga de playa. Bravo, tío, me encanta. No, mira, esto camina muy difícil. Yairis Pérez, Ramoncito, tío, este ratito, Ramoncito, la puso buenísima. ¿Arelis no está ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Ella sabe que yo soy inofensiva. Que para mí es uno de los ídolos. Imagínate que cuando me vio, me cantó el pichirillo. Sí. Te cante el pichirillo. Y también recordarte como si quieres un programa nuevo por todas las cosas lindas que hace con sus hijos y las dudas. ¿Cómo no? Todas las cosas. ¿Cómo no? Es mi hermana. Sí, señor. Y madrina de mi y mi nieto, Manuel Lejano. También lo sé. Un beso para Laura, para Mario, para ti. Sí, el tío se enamora cualquiera. Gracias. Claro, era un galán. Gracias, mi amor. Ahora es la toñada. No. Pero es un galán. Aquí se distingue la toñada. No, estoy vivo. Estoy de la tercera edad. ¿Qué es lo que tiene? Sí. Siete seis, mamita. Y yo lo tengo. Sí, igual. ¡No hay audio! ¡No hay audio! ¡No hay audio! ¡No hay audio! ¡Mira, te manda! No, yo tengo 77 años. Yo llevo uno. Me llevo uno. Yo llevo uno. 77 años. Pero te ves muy bien. Te ves. Muy bien. Y no tengo fotos. Oye, para llevar un año se ve mejor que yo. Quiero hacerme el cuello. Quiero hacerme aquí. Quiero... Y que hago con todos los demás. Linda, lo más importante es lo que tienes en la cabeza. Mira, lo que tienes. Mira, lo que queda es lo que hay aquí. Porque ya, con todo esto de aquí, ¿qué hago yo? No sé. No sé. ¿Vive alguien ahí? No, no. ¿Habrá alguien en casa? ¿Habrá alguien en casa? Bueno. Bueno. Yo le voy a decir algo porque si nosotros lo contamos en otros programas como Diana no lo vas a ver. Claro. Yo no sé si ahí vive alguien o no, pero él ahora trepa. Él es un mono. Ahora es un trepador. El trepador de la tercera. ¿Verdad? Sí. Dicho por Arely. Dicho por Arely. Además dice que después que él trepa, ella tiene que tomar motrín de 800. ¿Verdad? Me deja afuera. Me deja afuera. Mira, los milagros existen, caballero. Existen. Seas creyentes. La noche del Matusalé. El Retorno. El Retorno del Lijo Cora. El Retorno del Lijo Cora. Va a ser una novela que va a escribir el Retorno del Lijo Cora. Ay, bueno. Para Tusalén. Pues mira que él siempre ha tenido tremenda demanda. Sí, sí. Ajá. Tú estás comiendo bueno. La pena que ganaron siempre sigo. Sí. Eso, eso es algo que la familia le explicó a Arely que la familia no acepta devolución. Exactamente. Ella lo coge en oferta. No se acepta devolución. Ay, mi madre. Eso es la familia, ¿no? ¿Toma pastillitas? Yo, no. ¿Toma pastillitas azules? No, yo que me concentro, me concentro. No, no. Cuidado. No, no. Yo estoy a prueba. No, no. Para que Ramoncetino no tenga que llamarte a madrugada. Bueno. Ay, Ramoncetín. Qué lindo. Qué lindo. En Facebook están escribiendo mensajes maravillosos. De verdad que sí. Pero son muchos, muchos, muchos mensajes. Y, o sea, si él tiene uno. Mira, te tengo aquí, dice, desde México te estamos mirando. Carlos Collazo y Mayito Miranda. ¡Ay, sí! El otro día hablé con ellos que estaban en México. Te están mandando muchos saludos y cosas buenas. Unos minutos de la vida que hace él, los documentales. Sí. De todas las estrellas. Mira, en Facebook también está Ernesto Molina. Un beso enorme. Ernesto, qué programazo de lujo. Saludos a Diana Rosa Suárez y a Coralita. Ernesto, te queremos. Ay, a mí no, Fili. A mí no. Bueno, vamos a continuar con la sorpresa porque esto no ha terminado, señores. Dios mío. Esto comienza ahora. Hay muchas sorpresas para Diana Rosa Suárez. Dios mío. Diana Rosa, que ustedes ven, que es una mujer del otro mundo, única, muy buena amiga, pues tiene muchos buenos amigos. Y vamos para allá porque tienes un video para ti. A ver. Diana, bueno, un viejo amigo te manda un mensaje. El viejo amigo soy yo. Estás allá con otros amigos menos viejos, pero seguramente tan buenos y tan queridos por ti. como yo. Entonces, nada. Tuviste problemas de salud, pero ya estás bella. Vi una foto tuya ayer, esta mañana. Me la enseñó Junior. Y eres la de siempre. La mujer encantadora y fotogénica por excelencia. Esa mujer por la que los años no quieren pasar. Un beso. 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 porque él nunca tiene nada que decir, como siempre, ¿no? Es un gran loro, es un hip-a-lady de marido. Y lo lindo que canta y descansa. Por aquí también te están mandando, te están viendo, para que lo sepas. ¿Quién te está viendo? Rogelito Conde. ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Qué bueno! Yo lo adoro, el peluquero de las estrellas. ¡El peluquero de las estrellas, Rogelio Conde! ¡Sí! ¡El peluquero de las estrellas, Rogelio Conde! Sí, además... ¿Tú viste en la parte de arriba de...? ¿Sabes la cantidad de películas que ha hecho él, Miguel? Sí, no, no, no. ¡Toma, no! Rogelito, me tengo que teñir, ¿me viste? Oye, saludo hablando con mi amigo Rolly, que me echó un sound sound, gracias a Rolly. ¡Ah, hombre, espere! ¿Se me trae la lujería, Odo? ¡No, no, que está muy bien! Espérate, espérate un momentico, espérate un momentico. ¿A quién tú estás saludando aquel peluquero? ¿Qué tú te hiciste? Sí, me contaron un poco. Es que... Miren, voy a hacer un videoclip y entonces tengo que dejarme el pelo aborotado. Entonces yo le dije que me iba a acomodar un poco para que se me bajara. Él me peinó, pero yo después me... No, por ahí está. Yo nací como con los pelos para agua que Felito la era. Pero dame decirte que yo, llegando, se rompió el teléfono. No tenía teléfono de nadie. Y Rolly me regaló un teléfono. ¿A tú, eh? Sí. Siempre hay un amigo que era... Sí, cómo no. Bueno, hablando de amigos, pues siguen los mensajes para ti. Así que... Acomódate. Acomódate. Anécdotas tengo muchísimas. Yo creo que no terminaríamos un programa contando todas las cosas simpáticas que nos han pasado juntas. Y también, bueno, hemos pasado de todo, momentos duros también. Hemos llorado, hemos reído. Y yo creo que de eso se trata las buenas amistades. Y por eso es que ha perdurado y seguirá eternamente nuestra amistad. Para mí es una bendición tenerte como amiga, como hermana. Y sabes que siempre, siempre puedes contar conmigo. Que te quiero mucho. Que te agradezco mucho lo que haces siempre por mis familiares, por mí. Y que a tu lado he aprendido muchísimo durante tantos años, eh? Bueno, a cosas que solo tú podías enseñarnos. Cómo llevar la vida cotidiana. Cómo llevar la responsabilidad en el trabajo. Cómo, como ser humano, poder ser una mejor persona. Yo creo que tú, eh? A pesar de que nosotros teníamos ese crecimiento, esa base de seres por naturaleza, sí. Tú nos enseñaste muchísimas cosas y nos ayudaste a crecer como seres humanos también. Así que a nombre de todos los amigos en común y a nombre mío propio. Te agradezco mucho tu cariño, tu amistad. Y sabes que yo soy la que más te quiere en este mundo. ¿Lo sabías? Te quiero mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias mi amor por esas palabras tan lindas. Ayer estuvimos con su hijo, que ya es piloto, que se graduó aquí. Luis Armando. Sí. Está precioso. Muchacho bello, inteligente, noble. Y bueno, un besito para Luciano, que es más revoltoso. Pero que es un niño que queremos muchísimo. Para Lucho y todos. Gracias Isa. Un beso grande para ti, mi amor. Y tú sabes que yo puse en mi testamento Isabelita. ¿Verdad? Sí, sí. Yo testé a favor de mis nietos y ella la puse de albacea. Le dije que en cuanto me muera vaya corriendo a buscar toda la ropa. Oye, esa es la cantidad de blusones y de ropa y de cosas. Digo, ven rápido de Perú a buscarlo. A buscarlo a correr. Diana, pues siguen las sorpresas. Y ahora viene el de alguien que yo sé que es muy especial para ti. Porque es una excelente amiga tuya. Mira para allá. Ay, Dios mío. Dios mío. Ahora no sé si yo me estaba levantando o si me estaba acostando. Ay, le voy a preguntar a Vali. Oye. O Vali. Oye, mi amor, era para preguntarte. Si yo me estaba acostando o me estaba levantando. Como que tú no sabes. Ay, qué barbaridad. Bueno, gracias, hija. Gracias. Nunca sale nada. Están hechas las viejas. Y yo voy a preguntar a Diana. Oye, Diana. Mi amor, mira a Paula. Y es que yo no sé si yo me estaba acostando o me estaba levantando. Tú no sabes. Ay, chica. Bueno, está bien. Gracias. Qué barbaridad. Ninguna. Oye, tiene la mente herida las dos. Menos mal que yo tengo mi mente. ¿Quién es? Ay, Dios mío. Debe ser. O Arsenio, el elevador. O Luisito, el mercado. Ay, ¿qué hago ahora? Ya. Pasen. No era nadie. No era nadie. No era nadie. Qué loca. Qué locas. Qué locas. Qué locas. Imagínate. Ella me debe estar extrañando porque nosotros nos llamamos todos los días. Dice, estoy muy aburrida. Ay, Dios mío, Paulita. Esa Paula. Esa Paula. Excelente amiga. Excelente ser humano. Magnífica actriz. Ahora sale una telenovela de ella. Tiene una película con Fernando Pérez también. Y tenemos otra con Chijona, que estamos las dos. Excelente actriz. Muy buena. Muy buena. Y muy simpática. Te quiero mucho. Los cuantos de Paula son muy famosos. Sí, sí. Sí. Sigue las sorpresas para Diana Rosa. ¡Ay! Me van a matar el corazón. Amigos de acá y de allá. Mira para allá. Claro que sí. Mi amada Diana, hoy estoy feliz por ti y por mí después de haber pasado esta tormenta aquí en la casa de Maca junto a amigos tan queridos de tantos años. ¿Y qué te puedo decir que tú no sepas? Decir que te amo es inevitable en mí. Eso es algo que siempre va a ser así. Pero más que decírtelo, ha sido la gran bendición que hemos tenido los dos a través de estos 38 años de amistad. El haber podido demostrarnos los dos en este lindo camino de vida que hemos tenido, que hemos pasado tantas pero tantas cosas buenas y no tan buenas y tan regulares. Hemos podido ir hilvanando los dos el hilo mágico de la amistad. Tú siempre le dices a todo el mundo que cuando tú naciste, Dios estaba en nota. Y yo lo puedo aseverar con toda mi confianza, lo estoy confirmando. Porque donde estás tú, Diana, siempre está la suerte. Y fíjate si es verdad que juntos también hemos visitado el umbral de la muerte. Y nos hemos escapado rápido corriendo, hemos salido. Así que mira, anímate y cuéntale a Maca el día del susto que nos llevamos con la manzana. Para que todos sus seguidores y ellos sepan que Blancanieve no fue la única. Besitos, te amo, te amo, te amo. Gracias por existir y ser parte de mi vida, de mi universo. Y tengo la dicha inmensa de poder decir que yo tengo una amiga que es mi madre, que es mi todo. Y he sido tu modisto por tantos años. Me has regalado esa bendición de poder hacer piezas únicas para ti. Y eso, mira, siempre lo voy a tener en mi corazón y en mi vida. Te amo, tú lo sabes. Diana es una de las mejores choferes que he conocido. Yo creo que de las mejores choferes que he conocido en mi vida han sido Diana Rosa y Luz de Torres para descansar. Diana es una rastrera. Diana hace con el carro maravilla, se mete por donde tú menos te imaginas. Y yo siempre voy con el corazón aquí. Muchas veces se lleva la roja y yo le digo, te llevaste la roja. Y Diana me dice, ahorita la traigo. Y la primera vez que me dijo eso, yo no sabía que me quería decir con el que ahorita la traigo. Y era un chico, pero ya después me di cuenta de que es algo muy de ella, ¿no? Diana, te quiero muchísimo. Cuídate mucho. Alegra que estés totalmente recuperada. Demórate un poquito por allá. Disfruta, pasea, comparte con toda la amistad y con toda la gente que te quiere. Y después nos vemos pronto. Tú no tengas apuros. Y aquí siempre te vamos a esperar con muchísimo cariño. Y me han pedido que te regale algo del que más o menos yo sé que te gusta. Y ahí te va, ahí te va. Si alguien te dijera que me ven feliz como otro amor es tan solo por herirte, no lo creas. Si alguien te dijera que la vida tengo plena sin pensarte y sin tenerte, no lo creas. Si alguien te dijera que los años y la espera han logrado que te olvide, no lo creas. Pero si alguien te dijera que he dejado de adorarte, no lo creas. Te lo creas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Vamos a tomar un bocca! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Claro que sí! ¡Un poquito de agua! ¡Diana! ¡Agua buena! ¿Hay que tomar agua? Sí, claro. Diana, por favor, ¿cuál es el cuento de la manzana de Yosmane? Estábamos en Las Vegas, en un hotel cinco estrellas, es fabuloso. Él se levantó temprano a hacer ejercicio, me le dio un mismo. Y cuando llega, me despierta y me dice, mira, te trajo manzana. Y yo, contenta, bueno, le doy una mordida a la manzana. Niña, se me fue por el camino bien. Y me ahogué, no podía respirar. Él pasó un susto, me daba golpes por atrás, por los pulmones, por todos lados, para abajo, me acercaba, me abrime. Yo le digo, ¿será posible que yo venga a morirme por una manzana? Que fuera Blancanieves. Oye, pero qué susto. Tú sabes lo que es cuando se te va una cosa por el camino viejo. Y yo, vaya, además como si yo nunca me hubiera comido una manzana. Eso me humillaba. Un segundito, un segundito. Dime, mi amor. Me hace recordar lo de la manzana. ¿Qué? Una cosa que hiciste con Manolo, una comedia que hiciste con Manolo, que al final se tenía que comer una manzana. Pero como en Cuba no hay manzana. Había tomate. Y había un buen guiracío. Y se dice, no sé qué cosa, la manzana. Empezaron ustedes a chorrear tomate. Aquello fue Biclos Ojos. Una cosa, una comedia que hicieron Manolo y tú. Dios mío. ¿Qué memoria? No, es que aquello fue, vaya, decir que de la manzana, de la discorria, no sé qué, no sé cuánto. Y mienten la moriría y aquello pide la vida. Tú eres como contragambiado. Yo, 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 tengo una clase de memoria. Cuidado. Oye. Diada, Diada, tú evidentemente, eso se ve, se nota. Tú has vivido intensamente y has conocido muchas personas y mucha gente te quiere. Yo sí. ¿Tú conociste a Olga Guillo? No, lamentablemente, porque la admiro. ¿Verdad? Bueno, mira, ella era novia de Albertico Insula. Ya. En aquel momento. Y Albertico trabajaba conmigo en una novela en Radio Progreso. Y ella a veces lo iba a buscar. Pero personalmente no la conocí. Pero ha sido una de las cantantes que me has admirado yo en mi vida. En tu vida. La parte de Elena Busque, que es la que más me has admirado. ¿Te gustaba cómo se vestía? ¿Te hiciste alguna vez un vestido igual? Incluso me hice una foto. Sentada en el piso con un vestido ancho así, de campana. Yo muy jovencita. De una portada de un disco de ella. A mí me encanta Olga. Me encanta Olga. Pedrito siempre me ponía los discos de ella. Y la admiro muchísimo, de verdad. Una gran intérprete. Sí. Sí, señor. Pero lamentablemente no la conocí. A Celia Cruz, sí. Anita Montiel. He conocido muchos artistas de Cuba, fuera de Cuba. ¿Y dónde conociste a Celia? ¿Aquí? No, en México. Ah, en México. En casa de Eduardo Antonio. ¡Ay, en casa de Papotico! Sí, en México. Digo, en Placeta. Digo, digo. Sí, ya vi el letrero, que es el más pequeño. El más pequeño, sí. ¿Cómo fue la experiencia de conocerla? El 24 de diciembre cenamos juntas. Y precisamente, ella le mandó una carta conmigo a Elena Busque. ¿Sí? Sí. Ese día yo le dije que yo era vecina de Elena. Y Celia le escribió una cartica que yo le entregué a Elena. Ah. En México. Hace unos cuantos años. ¿Y compartió? Porque Elena ya estaba ingresada. Y ella le mandó una carta. ¿Y en México fue por el video de Eduardo Antonio, donde la conociste? No, yo estaba trabajando en México. Ajá. Con Héctor Telles, Blanca Estrella, bailarina, un grupo de artistas. Y me pasé tres meses en México trabajando. Y entonces, Eduardo vivió en México y vivió aquí y allá, en Cuba, en todos lados. Y entonces, ese 24 de diciembre, él la invita a almorzar, a cenar a su casa, a ella y a su esposo. Ajá. Y entonces, porque lo ayudé mucho en sus inicios, cuando Eduardo empezaba su carrera, que cantaba con una guitarrita. Sí, nos acordamos. La primera vez que yo canté en Cadena, porque mira, la canté ahora aquí, fue un dúo que hice en un programa que tenía Isla Ravillero en Cuba. ¿Contacto? ¿Cuando ella se hacía contacto? Contacto. Yo canté con él esa canción. Ay, pero qué rico esa experiencia. Después la canté con Manolo del Valle, con Héctor Telles, con Rafael, con un montón de gente. Con Mario Aguirre también. ¿Y ahí gozaron y cantaron ese cantado? Ay, sí, cantidad. Eduardo cocinó y la pasamos muy linda. Ay, qué rico, qué maravilla. Fue un privilegio muy grande haber compartido con ella. Le doy gracias a Dios por eso. Seguro que sí. Seguro. Y seguro que ella también le dio gracias a Dios por haberte conocido. Bueno, yo no era famosa como ella. Había una distancia. Pero no se trata de la fama, se trata de ser más. Pero bueno, no ser la persona. Claro, bueno, claro. Pero bueno, no, yo ni remotamente compararme con ella, por favor. Claro, claro. Diana, pues siguen las sorpresas para ti. Ay, ¿siguen? Sí. No, estás acabando conmigo. La familia. Ay, Dios. Parte de la familia. Así que, mira para allá. Tía, te queremos mucho. Te mandamos muchos besos y abrazos. Muy contentos ahora que estés por aquí. Hola, tía. Te quiero mucho y estoy muy feliz de que tú estés feliz y que estés aquí con nosotros también. Hola, tía. Te mando mil besos. Te vemos pronto. Te adoro. Feliz de que estés aquí también. Mil besos. Un besote grande, Diana. Te queremos mucho. Felices por este reencuentro. Te queremos y que siempre te llevamos en el centro de nuestro corazón. Hola, me da mucho gusto que te hayas recuperado, que ya estés en el programa, que ya estés haciendo lo que a ti te gusta, que pensabas que no me ibas a ver. Muchas felicidades, muchas cosas buenas, éxitos en la carrera y que Dios te bendiga y todas las cosas mejores que puedan haber por allá. Ay, un beso. Ay, qué lindo. ¿Cuántos sobrinos tienes? Bueno, tengo sobrinos, sobrinos, nietos. Ay, es que son tanta gente. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro sobrinos, nietos. Cuatro. Gaby, Melanie, Soplame. Soplame. ¿Así se llama el otro? No, Soplame. Este. Emily. No, Emily. Emily que es actriz y cantante. Y Hamlet. Y Hamlet. Que es electricista. Esos son los cuatro sobrinos que tengo. Los dos nietos. Ay, tantos amigos que quiero. Como si fueran, no sé, mi familia, mis amigos que me han apoyado siempre. Llevo muchos años viniendo y yendo y yendo y viniendo y tengo muchos amigos, no solamente aquí, en todas partes, en España, en todos lados, el Celestino por aquí, el otro por allá, en todo el mundo. De verdad, tengo gente que me quiere. Claro que sí. He sembrado. He sembrado mucho porque soy una mujer muy leal. Creo ciegamente en la amistad, en el amor. Y sobre todo la lealtad, ser fiel a los amigos, estar cuando te necesitan, apoyarlos. Y eso me hace sentir fuerte, me ha dado energía siempre para seguir, sobre todo después de tanto que he sufrido en mi vida. Ellos me han llenado de felicidad, de apoyo, de alegrías. De verdad, aquí tengo amigas que son más que hermanas. Como Nancy, Guanaria, Muedo. En fin, es que son tantos nombres que no quiero nombrarlos porque se me ponen celosos. Claro. Ay, Dios mío. De verdad, hubiera tenido que traer una lista interminable de gente que me quiere mucho. Pero qué bueno tener tantas personas alrededor que te quieran, así como te quieren a ti. Y tú, siendo tan única, ahora mismo, con esos valores que tienes ahora mismo, tú, Diana Rosa, ¿qué le dirías a esta niña que eres tú de niña? Bueno, lograste lo que querías en la vida. Todo lo que soñaste, lo pudiste lograr, estás realizada. Y quién me iba a decir que esa niñita de verdad iba a ser tan feliz como lo soy yo ahora con ustedes, con todo el cariño que me han regalado, todos los amigos que han escrito, toda la familia, los amigos, los de aquí, los de allá, de cuya, de donde sea. Estoy satisfecha conmigo misma de haber hecho lo que he querido, ser actriz y ser buena persona y poder ayudar a todo el que he podido con mi más modesto sentido, no sé, de ayudar a todo el mundo, de ser sincera, espontánea, abierta, natural, espontánea. De verdad, me siento feliz de ser como soy, satisfecha, sinceramente, de verdad. Esa niña que nació en Luyanó, que tenía un padre zapatero, un abuelo con una fábrica escoba de millos, humilde, con mi mamá que fue una mujer extraordinaria. Mi hermana Sonia, que la perdí, era médico, lamentablemente se enfermó de los negros, se suicidó, sufrí mucho con mi hermana. Y mi familia siempre me ha apoyado. Mi mamá era una persona maravillosa. Me decía, tú no vas a ser actriz porque nosotros no tenemos dinero. Nosotros somos muy pobres, vivimos aquí en Luyanó, ¿cómo tú vas a ser actriz? Tú estás soñando. Digo, yo voy a ser actriz. Y lo logré. Lo lograste. Lo logré. Empecé por la iglesia. Ellos me apoyaron. Después todo, el teatro, la televisión. Y he recibido tantos y tantos, tantos pruebas de amor y de cariño. De salir a la calle, de llegar a un hospital, a uno en cualquier lugar. Y la gente siempre se te acerca y te dice, ¡Ay, Diana Rosa! ¿En qué podemos ayudarla? Mi papá estaba enamorado de usted. Mi hijo no sé qué cosa. ¡Ay, una foto! Y oye, eso, qué regocijo, qué felicidad. Cada vez que alguien se te acerca y te dice una cosa bonita. Eso, es, vaya, eso no tiene precio. De verdad. Es una bendición. El amor de la gente. Aquí mismo, cuando voy a un mercado, por la calle, la gente me recuerda de cuando cantaba el pichiril. El pichiril. ¿Te entiendes? De verdad. Qué bonito. Gracias, gracias. A Dios por permitírmelo. Y a todos ustedes, sobre todo hoy que me he hecho tan feliz con este programa, con esta familia tan maravillosa. Porque yo estoy aquí porque los quiero, los quiero de corazón. De verdad, veo muchos programas, los veo, todos los veo. Y cuando no los veo, los veo por YouTube, cuando alguien me manda créditos. Porque a veces no tengo, como es, ¿te entiendes? Pero siempre hay una alma noble, caritativa, que me manda una recarga. Y ahora, pero es que, es que tú tienes idea cómo está este YouTube. ¿Verdad? En YouTube hay dos mil seiscientas personas conectadas. Y en Facebook tenemos casi setecientas personas conectadas. Y no paran de escribir. ¿Verdad? Sí. Un beso. Los amo. Los quiero. Los bocitos. ¡Pinco! Y mira, déjame leerte algunos mensajes, porque ellos se merecen con tantas cosas. Claro, claro. Que, ay, son muchos. Perdóname, señores, tengo que agarrar lo primero que me encuentre por acá, porque están escribiendo muy lindo. Y le agradecemos a todos. Y por aquí dice, Cari Bese. Guau, qué bonita. Está igualita Diana Rosa. Dice Ana González. Uno de los mejores programas que he visto. Excelentes todos. Felicidad. Diego M.C. Diana Rosa. Trabajó en las aventuras de Enrique de la Gardera. ¿Trabajaste en las aventuras de Enrique de la Gardera? No, no trabajó. Ania Remedios. De lujo. Qué calidad de artistas y de personas. Doris Pérez. Gracias, Maca. Espectacular programa de hoy. Belleza única. Actores increíbles. Extraordinarios. Dios, felicitaciones y bendiciones. Magín Romaguera dice, Dios mío, conocí a Diana Rosa y compré varias veces junto a una amiga mutua, muy amiga de Diana, en los años 70. Su nombre era Josefina, más conocida como Josefina la Gorda de Santiago de Cuba. Me cuidó mi hija cuando era chiquita. Dios mío, Teresa Padilla. Dios mío, eres bella. Dios mío, eres bella de asma. ¿Verdad? Ella, Josefina. Eres bella como siempre. Mira, Diana, son muchos. Yo tengo por acá en Facebook, dice Dania Fernández, súper lindo, un lujo el programa de hoy. Gloria de la soledad, el talento se impone. Raquel Silva, lograste ser actriz y de las buenas bendiciones. Iván de Jesús, es verdad que eres grande. Gracias por existir. Dice Mirna Torres, tremendo programa, bendiciones para esa bella actriz. Lilia Marina, lindas historias. Diana Zamora, bella Diana, eres lo máximo. Mira, son muchos y muchos y muchos mensajes. ¿Y los campeones no lo han hablado? ¿Verdad que sí? No, él no estuvo en los campeones. Jean-Michel no trabajó en los pequeños campeones. No, era un vertigo Miranda. ¿Humbertico Miranda era mi hijo? Sí. En los campeones. Y Luis Alberto Ramírez era mi... Dice Jan que él fue contigo, así era entonces. Ah, así era entonces. Así era. Con Julito Martínez. Con Julito. Que hacía de hijo tuyo y de Julito. Dime tú. Ay, por Dios. Que lo dirigía el Jacky Ortega. ¿Y tú? ¿Julito Ortega? Y el Jacky Ortega. Ah, ya que lo dirigía. A Jacky le mandé un mensaje en cuanto llegué y no me ha respondido. Parece que ya no me quiere. No, ya le están poniendo la telenovela el año que viene. Sí. En estos días robó un niño. Creo que hoy me robé un niño. Pues era difícil de que yo cogí esa novela y vi esa escena. Capítulo 113, no se me olvida. Yo decía, pero ¿cómo yo me robó un niño? Pero ¿cómo es? Yo no sabía cómo iba a ser. Ay, no es donde trabajaba Taibit, Daidí. Daidí. Daidí, que hacía una paralítica. Sí, yo no he podido jugar esa novela. Bueno, vamos pasando por YouTube. Va el año que viene. ¿Cómo es? Lo bueno sucede. Lo que te conviene. Esto es 15. Lo que me gusta yo repito. Que con ella sí se goza. Aplausos, bulla y gritería. Que ha llegado ya la rosa. Para el año que viene. Lo bueno sucede. Lo que te conviene. Héctor Quintero que era, vaya, en la pluma de Héctor Quintero, un cronista, excelente escritor, un dramaturgo, buen actor, decía unos poemas que yo me he quedado así. Ay, Dios mío, qué bueno. Buen director. Y mi amigo, mi amigo, mi amigo. Bueno, cuando él se casó con Adelaida Reymar, yo vivía en el primer piso y en el tercero. Mira, quiero hacer una parte de Jan para que me ayude un momento porque el dueño de Polinesios le acaba de escribir a Jan y es que su hermano se le perdió su residencia. Y ustedes saben lo importante que es, obviamente, todo el tema de los papeles legales. Su hermano se llama Jorge Luis Blanco Ortega. Jorge Luis Blanco Ortega. Si alguien de casualidad se encuentra a la residencia de Jorge Luis Blanco Ortega o conocen de alguien, lo que sea, cualquier pista, cualquier detalle, algo que tengan, pueden llamar a Polinesios, alguien que se le encuentre, llamar a Polinesios. La residencia de Jorge Luis Blanco Ortega. Ahí está el número de Polinesios. 786-817-2476. Eso es un trámite bien, bien, bien. Sí, señor. Es que se lo hacen todo en el principio. Ay, por favor, si se lo encuentran. Y aprovecho para decirle que en Polinesios, este 25 de junio, Jan, si me ponen la información, ahí está. Ok, ahí, este 25 de junio, en Polinesios, hay show en vivo. Así que vayan para allá para que disfruten del show en vivo que hay en Polinesios. Ahí está, con Sofía Lacayo y un grupo de artistas invitados. Acá en Polinesios. Ya estuviste. Y un pollo delicioso. Muy rico. Lo probaste, Diana, lo probaste. A los Polinesios. A los Polinesios. ¿Lo probaste, Diana, el día que estuviste? No, me quedé con ganas. Ah, caramba. Estamos en la música, la cosa. Por cierto, estamos el día 2 en Polinesios en la noche. Vamos a repetir otra vez. El día 3, el 2 de julio en Polinesios. Y el día 3, voy a estar el 2 de julio con Alejandro Cuba y yo en Polinesios. Así que vayan para allá, que quien me está preguntando, mañana sale la promoción. Y el día 3, pon una música ahí, pon una música ahí. El día 3 de julio, señoras y señores, dos grandes actrices cubanas. A Coralita Veloz y a Rosa Suárez, Graciela Alejandro Cuba, en Alvaro. A las 7 de la noche. Espérate. Ahí estamos. A Graciel, espérate un momentico. Pláceme comunicar que se te pueden caer las alas de corazón. Ay, verdad. ¿Qué pasó? Cuando te digamos la noticia de qué. Ay, verdad. Coralita Veloz puede ir posiblemente a Punta Cana. ¿Te vas para Punta Cana y nos dejas abandonados? Ay, pero ahí está mi alma. Bueno, tío, te lo vas a dar. ¿No me dejes sola? ¿Yo? ¿No? ¿Cómo ves que te van a ir? No, eh. Pues es mi amiga que me puede abandonar. Yo lo sé, yo lo sé, pero es que me acabo casi de enterar. Abrícate el cinto, Diana Rosa, que Alejandro Cuba y Graciela. Yo lo he visto, yo lo busco por... Pero, espérate, entonces, ¿qué me recomiendas tú? Bueno, y no es caro, es barato. Si alguien me quiere invitar... Yo te lo recomiendo. No, pero usted no se fue ahí también. Te vas a quedar los dos otros. Ay, yo estuve mal oído. Déjame decirte una cosa. Ahí, los setentones, como nosotros, en el Polinesio, el pollo, bueno, ¿tú te acuerdas? Sí, la bacó. De la bacó a la polinesio. Y había otra cosa, que en aquella época se puso de moda, que era el ron con menta. Ay, Dios, qué ron. Se le decía en carta. ¿Cómo era? No, no. ¿Era un telegrama? Eso era, eso era para matar, para matar a la tía. Rosito con menta, Rosito con menta. Y ahí mismo, ¿quiere otro? ¿Quiere otro? Porque, qué malo era, Dios mío. Mira, yo tengo una anécdota que no voy a hacer de una boda de un primo de Coralita, mío de ron con menta. A la otra, ¿no? Si no la vas a hacer, es porque... No, 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 porque el programa es de día. Se te guarde la mesa. Bueno, les cuento que si usted quiere tener un buen médico primario, como lo tengo yo, ahí está la información de mi doctor Ronoel Peñalbert. Ahí está el número de teléfono, usted puede llamar, porque además aceptan seguros de Medicare, Medicaid Marketplace y seguros comerciales. Es un doctor con más de 25 años de experiencia, un doctor que se debe totalmente a sus pacientes. Qué rico. Así que yo voy para allá, es mi doctor, me va a llevar también a mi mamá. Ahí está, 954-258-1175. Así que usted puede llamar también y hacer la pregunta, porque lo más probable es que su seguro también lo haga con un buen doctor. Y si eres de las personas que necesitan una abogada de inmigración, yo creo que hay ahora mismo muchísimas personas que necesitan orientación, que te digan exactamente qué es lo que hay que hacer, porque cada caso es diferente, señores, muchas personas llegando. Gracias a Dios, me alegro de todo que pueda llegar hasta acá, de la manera que sea. Ahí está la doctora Dalila Santos. Ahí está su número de teléfono, 305-563-8155. Recuerden siempre, la primera consulta es gratis. Usted llámela, porque es mejor que todos sepamos en qué estatus estamos, qué necesitamos, qué hay que hacer, cómo hacer el asilo. Son cosas complicadas, sobre todo para las personas que están acabadas de llegar y que están llegando. También, si tienes un tema de bancarrota, no dudes en hablar con la doctora Dalila, que también es especialista en temas de bancarrota. Ya sabes, la doctora Dalila Santos está ahí para todos los temas de inmigración y de bancarrota. Sería, trabaja muy bien. Muy profesional. Así es que, sí, muy profesional. Así mismo. Pueden contar con ella, seguro. Mira, y si quieres comprarte un teléfono desbloqueado o enviarle a tu familia un teléfono desbloqueado, ahí está tu teléfono para cuba.com. Es el teléfono que le hace falta a Diana. Yo le compré a mi mamá un teléfono en tu teléfono para cuba.com, porque además tienen planes para esas personas que no les gusta hacer un contrato con una compañía. Pues ahí está, tienen tarjetas donde usted escoge el plan, el que más le convenga, empiecen en 40 dólares. Mi mamá, yo obviamente le cogí el plan ahí porque los teléfonos son lo máximo. Es un Samsung que está buenísimo, desbloqueado, tienen de todas las marcas, de todos los tamaños, lo que usted necesite. Y los accesorios son gratis. Y los accesorios son totalmente gratis. Si usted está en otro estado, pues no se preocupa porque usted entra en tu teléfono para cuba.com, compras tu teléfono y hacen el envío a cualquier parte dentro de Estados Unidos. Vamos a hablar con ella a ver si le podemos conseguir un teléfono a Diana. Claro que sí. Mañana. Pues mañana. Pero ya no existe. Ya está resuelto. Ya no existe. Vamos a llamar mañana. No, no. Porque dicen que no sé, no entiendo nada. En arroz. Olvídate. En el arroz lleva una semana. Vamos a llamar mañana a teléfono para cuba.com. Así que los amigos que no he llamado es por culpa del arroz. Del arroz. Del arroz. ¿Qué marca le pusiste el arroz? Entonces, otra de las personas que a nosotros nos encanta porque lo conocemos muy bien, porque sabemos cómo trabaja, porque sabemos que lo que hace es maravilloso, es el doctor René Cabrera. El doctor René Cabrera, su Instagram es rcdentalclinic. Ahí tú puedes entrar y ver todos los trabajos que él hace. Es un artista. Es un artista. Las tentaduras, los diseños de sonrisa que hace el doctor René Cabrera son una maravilla. Te cambia la expresión de la boca. Te puede reír sin vergüenza porque a veces uno, hay señores, ya sabemos, a veces hacemos un artista, no, 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 no. Para que te reas acá en caja limpia, ve con el doctor René Cabrera. 3 0 5 5 9 6 0 3 22 y él te va a, él y todos los que trabajan en su oficina son personas maravillosas que te van a dar la mejor atención, la que merece cada cliente, cada paciente, como quieran llamarlo, que va a un lugar a que le brinden sus servicios. El doctor René Cabrera. Bueno, y si usted tiene un teléfono, un tablet, una computadora. Si sale mejor teléfono. Si sale mejor teléfono, como es de plano. Ahí está, 123 Cell Phone Solutions, no lo pongan arroz. Usted descargue la aplicación de 123 Cell Phone Solutions, haga su cita, ahí va a ver en tiempo real cómo el van va hacia donde usted está. No importa si está en la casa, en el trabajo, no tiene que entrar a la casa. Usted va al van y le hace que el arreglo delante de usted. Además tiene, las piezas son genéricas, son nuevas. La que usted quiera, no importa. La que usted quiera en 123 Cell Phone Solutions se la ponen y además tienen un año de garantía. Lo que usted tiene que hacer es muy sencillo. Descargarse la aplicación y sacar la cita. 123 Cell Phone Solutions. No boten los teléfonos. No, claro que no. Todo se puede arreglar. De verdad que ellos trabajan muy, pero muy, muy bien. Muy bien. Y otra de las cosas que a nosotros nos encanta, le gusta a María Carla, le gusta a todos los que tienen esas personas bajitas, bajitas, bajitas en su casa. Esos son Parabajitos. Yanni Martin, qué lindo lo que hace con los niños. Ella, puedes entrar a su página en Parabajitos.com. Ahí entras, busca todas las actividades que tienen. Hace cosas hermosas. Acuérdense que está, tiene el Summer Camp, si todavía, si tienes un niño por ahí que vaya, no tiene ni que ser familia tuya. Oye a una amiga que diga, ay, no sé dónde van los niños este verano. Parabajitos. Ahí van a estar súper cuidados, muy bien. Van a divertirse, van a leer libros en español, van a ver, va a ser cosas divertidas de teatro. Pero la van a pasar requete bien en Parabajitos. Ahí está toda la información. Ahí está el número de teléfono, 186-800-6370. Y Yanni Martin adora a los niños. Sí, señor. Y hace un trabajo excelente para la gente. Y hace un trabajo excelente. Mira, y si usted quiere comprarse una buena casa, ahí está nuestra familia de casa Nueva Realty Corp. Si usted quiere comprar o vender lo que usted quiera. Solamente tiene que llamar al 786-312-7682 o 786-312-3240. Ellos trabajan con las nuevas construcciones que hay en Homestead. Además con compañías de títulos excelentes, que es lo que uno necesita para hacer un buen cierre. Pero si usted quiere vender su casa y no sabe qué hacer, pues tampoco se preocupe. Ahí está el número. Ellos van a tu casa, te hacen un estudio completamente gratis y ponen casa en venta. Ellos trabajan solamente con las nuevas... No, ellos trabajan con todo, pero tienen ahora mismo también las nuevas construcciones. Las nuevas construcciones de Homestead. Exactamente. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Exactamente. Y si usted quiere enviarle alguna paquetería, quiere hacer trámites para el pasaporte, para hacer la renovación o hacer lo nuevo, ahí está la Cubana Travel, que además tiene un especial de las libras a La Habana desde 799. Qué bien. Ahí está. Tienen una localidad en Jallalía, ahí en la 9925 Pan Avenue en Jallalía y en Milley. Tienen otra. Usted va a la que le quede más cerca. Pero es una excelente agencia, una agencia familiar también y de confianza. La Cubana Travel. Usted puede enviar lo que usted quiera con la Cubana Travel. Sí, 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 por favor. Y si tiene hambre, como yo, ahora mismo. Como yo. Tengo un poquito de hambre. ¿Come pudín? ¿En serio? Claro que voy a comer pudín. Pero también si tiene hambre y tiene deseo de lo con carne. Tú no, tío. Yo no tengo hambre. Ay, por favor. Menos mal que esta noche te sentaron ahí para alejar a sus hijos de la cola. Bueno, yo no puedo empezar algo. Un momentico. Mi tío, el martes, fue el martes, sí, el martes se puso bravo con mi mamá porque dice que mi mamá lo regañó. Porque él iba a comer y mi mamá que está ahí para controlarlo le dijo, no, no puedes comer ahora porque estamos en el medio del programa. No, no fue así, no fue así, no fue así. No, no puedes comer ahora porque estaba, no, oye, que no puedo comer ahora, que están en mis medios. No sabía que la versión de él iba a ser más de la madre. Bueno, mami, cualquier... Hace muy bien mi vida. No sabes cuándo... Que te haga miedo para que se ponte bien. Exacto, no sabes cuánto te agradecemos que estés ahí y que lo controles. Él no puede comer mientras estamos en el programa. Y menos la comida de Don Domingo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Don Domingo! ¡Eh! ¡Vamos! 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 La hice y le salió a un argentino con una cubana camagüeyana. Sí. Son años de intensidad. ¡Vamos! 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 Mira, quiero felicitar a dos amigos que están acá en la casa. Están por allá afuera, pero están de aniversario. Y es Suri y Damián. Porfa, dile que están de aniversario. ¡Vamos! ¡Suri! ¡Damián! ¡Vengan! ¡Ven, Suri! ¡Ven! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! Quiero agradecerle también a Raulito Valiente. ¡Hola! María Gómez. ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡¿Cuántos años? ¡18! ¡Vengan ya! ¡18 de casado, 19 juntos! ¡Eso! Mirá pa' eso. ¡La medalla para la Yolcina! ¡Vamos a ver para los dos! Y que toda la noche sea noche de boda y que toda la luna sea luna de miel para que la pasen sabroso Pa' que la pasen muy bien hoy Y que toda la noche sea noche de boda Y que toda la luna sea luna de miel Pa' que la lleve a pasear Pa' que la quiera también, oye Y que toda la noche sea noche de boda Y que toda la luna sea luna de miel Llévala pa' punta cana y tú verás Que bien se ve, oye Y que toda la noche sea noche de boda Y que toda la luna sea luna de miel Ya tú sabes, gástatela, celebra ¿Nosotros? Sí No, mentira Se van ¿En serio? Sí ¡Yes! ¿Qué rico? Se van Te ganaremos Ransel y te enviaremos monos No, porque yo tengo, no voy a Punta Cana Pero tengo Polinesios El día 2 de julio 10 de la noche y el día 3 junto a Alejandro Cuba Y esta primerísima actriz La Rosa Suárez Porque la otra primerísima parece que se va Estamos en Alfaro el día 3 a la 7 de la noche ¿Cómo me hagas eso? Ay, Diana, perdóname Diana, pero si eso se le da No le podemos decir que no a la mamita No, le hacen lo mismo que a mí Los bones por no sé qué Porque usted va a Punta Cana Y se va a casar Y eso, hermano Muchas veces a Don Domingo Gracias Yo sé que me quiere Mira, por esta Me quiere Se muere, se muere conmigo La tengo muerta Pero qué manera Desde niña Desde niña Me trata mal Porque este señor Que ustedes ven acá Que es el hermano de mi mamá Por tanto, es mi tío Me estrujaba cuando yo era niña Dice que me decía Maca, Maca Él es el del Maca Él me puso Maca Me decía Maca, Maca Y me apretaba, me apretaba, me apretaba Y por eso yo lo quiero tanto Muy gratos recuerdo Pero tu nombre es presionado Ahora está pasando la cuenta Tú eres Mira Mira si tiene ajustadores puestos Porque se meten las cosas como las viejas Y las bajas ajustadoras ¿Qué es esto? Los monederos Es la cosa Mira Sí, se están tratando Los trapo sucios a estas alturas Mi vida, pero muchas veces Nosotros nos llevamos muy bien Que sea, cuando de vida Mira Que Diana me estaba diciendo Que mi nombre es muy bonito Muy lindo Es el Maca Es por el María Y del Carla Y mi mamá siempre me decía Que no te digan Ni Mari, ni Marguiña Ni Carla No, tú te llamas María Carla Y a mí todavía me han dicho María Carla El único que me decía Maca Era él Mi tío Mi primo también me dice Maca Maca Elena Maca Maca Y terminaste con Y terminé con un programa Donde se llama La Casa de Maca Y sabes de quién le puse el nombre Está el Maca De la hija de Dali Porque por María Carla Cuando ella nació ¿Cómo hiciste eso? Por María Carla La hija de Dali Fuentes Mira, y si usted quiere hacer Un buen regalo Como siempre digo Personalizados Que me encantan Tío, tírate Ahí está Making Memories Tírate Tienes que tirarte Tienes que tirarte El regalazo Para la boda Lo siento Mi amor Tienes que llamar A Making Memories Ahí tienes Tres números De teléfono Para llamar Y decirle Por favor Quiero personalizar El regalo de boda Arelis Pero no solo para mujeres Porque Ok, Arelis Tú también puedes llamar Y hacerle un buen regalo A mi tío Porque los hacen personalizados Ustedes vieron La caja Del Día de los Padres De Jean-Michel Que era con fotos Te ponen las iniciales Lo que tú quieras El color de las flores Las flores que quieras Con bombones Lo que usted quiera Más pequeño Los arreglos Más grandes Lo que usted necesite En Making Memories Así que si tienes Una persona Que se cumple dos años Aniversario Lo que sea Y de pronto No sabes qué hacer Busca en su Instagram Llámalo Y Arriba Ahí tienes un regalo Bien bonito Sí señor Y algo Muy importante Que necesitan Mi tío y Areli Y mi tío y Areli Para cuando regresen De Punta Cana Es Un colchón De Euroconfort Porque me preocupa Que este señor Se ha vuelto Un trepador Pero necesita Un buen colchón Para trepar Un colchón español Como el que hay En Euroconfort Candela Un colchón Que aguante A estos dos seres Que se aman Con ese amor Que tienen por dentro Esa pasión Que tienen por dentro Y además Las almohadas Que son Del otro mundo Ahí está En Euroconfort Ahí está el número Y además Les digo esto Porque mi colchón Es de Euroconfort Vaya No estoy diciendo esto Porque Y yo lo he probado Y yo lo he probado Colchón de Maca Jugando con Jireh Ahí encima de la cama Oye De verdad De verdad Que está espectacular De verdad Que está bueno De verdad No Jan Ese chisme Cuando ella se quedó En el cuarto No lo voy a contar No importa Yo Eso no me importa Sobre la paja El amor El me dijo La pasión La pasión Pero después se acaba Feliz Un lugar Otro lugar Genial Ya sé Añejo Ahí Ella no se quedó Pero se subió Encima de una mesa Y la dio toda Porque los tragos De añejo Y la comida De añejo Y la música En vivo De añejo ¿Cómo fue eso? Nada Quiero enterarme Cosas que pasan Añejo Un lugar Donde tú Lo vas a pasar De maravilla De maravilla Sí Yo sé Yo sé Porque todos los añejos Somos así maravillosos No Siempre Ah mira A mí me gustan mucho Los lugares Exacto Ah me vino papá A mí me gusta ¿Eh? Nija no Esto es normal Eso es clarinete A mí me gustan mucho Los lugares De verdad Honestamente Donde tú Además de De comer Muy rico Bebes tragos deliciosos Tienes música en vivo A mí me encanta La música en vivo Y eso es Lo que tú puedes encontrar En añejo Este sábado Va a estar Mijail Mulcahy Con su Hagamos un trío Hagamos un trío Eso Ramoncito Eso no es contigo Va a estar Mijail Con su Hagamos un trío Ese espectáculo Que tiene Que es buenísimo Que se pasa muy bien De verdad Que en añejo Es todo muy íntimo Es un lugar Para divertirse Para pasarla bien Para disfrutar De buena música Y de buen humor De tragos Y buena comida Así mismo es Y si usted Quiere disfrutar De Malena Burqué Ahí está En concierto Este 25 de junio En el Real Café De los shows Que yo disfruto Porque esta mujer Tiene una sabrosura En el escenario Que se come aquello Que te pone a bailar Desde que empieza Bueno te pone a bailar Y te pone a llorar Y te pone a todo Los conceptos de Malena Son espectaculares Los conceptos de Malena Son espectaculares Y si quieres disfrutar De Lena Ahí está Lena Burk Ahí está Cantautores en concierto Ahí tienes toda la información También es este 25 Le haces un screenshot Y tienes toda la información Hay para todos los gustos Para lo que quieras hacer Este fin de semana Ahí tienes Y todavía dicen Que Miami Es el cementerio De los artistas Algunos 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 dicen eso Yo no sé Bueno Acá tengo Estamos muy vivos Acá tengo Unos regalos Diana Diana ¿Has mantenido Este programa? ¿Verdad? Sí Hay muchas personas Escribiendo Te han escrito Cosas preciosas Te quieren mucho Te recuerdo Pero además El trío de Diana Ramoncito Y Coralita Las personas Lo están agradeciendo Mucho 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 Por las poemas Por las canciones Por todas esas cosas lindas Porque fue Una generación Espectacular Por eso te has ganado Otro vaso de agua rusa Con esas cosas Y con mucho más El agua rusa Aleluya Realmente Y lo leí Varias veces ahí La generación De actores Como ellos tres Fue la generación De la que yo aprendí Con la que tuve El gusto El placer Y la gracia Del señor Que me permitiera Trabajar Con todos De aprender De todos Ellos De esa generación Maravillosa Que fue la que Que nos impulsó Como aprendí yo Exactamente De la anterior Exacto Vamos aprendiendo Aprendimos De esos mismos La gente no los olvida Y eso es lo más lindo Que puede suceder Muchos cubanos Por todas partes del mundo Escribiendo cosas maravillosas Que les recuerdan Muchas cosas lindas Así que Diana Gracias La gente Lo ha disfrutado Mucho Para esta familia Toma agua Toma agua Toma agua No Pero Somito de agua Porque Esta familia tan linda Tan hermosa Que quiero Desde siempre De siempre Y a todo el público Que ha escrito A todos los amigos En fin Me he sentido muy feliz Gracias Mil De verdad Bendiciones para todos Que Dios los acompañe Que tengan mucha salud Muchas cosas lindas Y este programa De verdad Cada día se pone mejor Más alegre Aprendemos más No tenemos que buscar En un periódico En ninguna parte Porque aquí Hay una información Total de todo Y los chismes Que tú sobraste esta noche Mami Fue buen buenísimo Así que Los chismes Estoy en su duda Lo que te voy a hacer En mi vida Claro De verdad De comer Solo Esa 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 Mira la tira La agua Nosotros tenemos Cubanos emprendedores Que siempre nos ayudan A regalarle A nuestros invitados Y este es el caso De Belkis Ella hace estos jabones Los hace en su casa Este es de leche De cabra Lo sé Lo sé Que son jabones Geniales Que los hace ella Y creo que es lo más importante Baja que veo con rana Los chismes Es maravillosos Pues este es para ti Y es cortesía de Belkis Ahí tiene su número 786-316-5636 Tú puedes pedir De lo que tú quieras De miel De cúrcuma De café De lo que tú quieras Y diseño que tú quieras Ahí está Y esta Gracias Es una vela Fragrance Light Que son velas 100% orgánicas Y esta es La vida misma Todas son la vida misma Lavanda La lavanda Tiene un olor Delicioso Pero Puedes pedir Las más grandes Más pequeñas Puedes pedir Una cesta Para regalar Y además Te puedes poner La cera en la piel Porque es 100% orgánica ¿Verdad? Sí Déjala que se fríe Ahí tienes El 786-650-6768 Se me cae Esto por acá Y puedes Contactar con Ileana Y también hacer Tu pedido De vela Muchas gracias Esta es tuya Y este Cortesía De Neya Crafting Que creativa Esa Neya Crafting Porque le diría Que es artista Bueno Es La cosa que hace Es Esta es para Diana Usted puede pedir La suya O puede Personalizar Una Un pullover Una gorra Lo que usted quiera Con Neya Crafting Ahí tienes Toda la información Miren esto Que belleza Además Muchas gracias Tú le dices Yo quisiera algo así Y ella lo crea Absolutamente todo Esta es para ti Bellísima que está Ay gracias Qué belleza Esto era mochito Ni muerta de envidia Bueno A mí me sucede Que yo tenía que trabajar Con Diana Y tenía que trabajar Con Miriam Miel Que eran dos bellezas Sí Entonces yo iba a maquillaje Y me quedaba así Y estábamos todos sentados así Yo para eringar un poquito ¿No? Y yo me decía Polvito nomás No me maquille Porque las opacas Lo doy Y entonces Lo sabía Lo van a hacer conmigo Porque yo era Dos Ay no Miriam Qué linda Miriam Qué tan buena Qué tan buena Qué linda Ves de dos Todas Diana Pues queremos darte las gracias En nombre nuestro Por supuesto Y en nombre de todo De todo ese público Que está ahí Enviando mensajes tan bonitos Que está conectado Son cubanos En cualquier parte del mundo Disfrutando de ti Seguro Así que Gracias Muchas gracias Gracias por invitarme No, gracias a ti Por estar aquí Y decirte que veo el programa Muy pero que muy a menudo Es verdad Gracias Y los que no lo ven En un horario Pues lo veo después Porque tú Gracias Hay algún Cori Ramoncito Ya Ya Que la ha invitado Que lo diga Y ahora Algún otro poema Que le quiera regalar A nosotros Y a todos Y al público Y al público Ella que es la invitada Al programa Bueno, se me ocurre A ver A ver La balada Del amor tardío Ay, qué lindo De Dulce María Loina ¿Me parece? Dale Amor que llegas tarde Tráeme al menos La paz Amor de atardecer Porque he traviado camino Llegas a mi soledad Amor Que me has buscado Sin buscarte No se te vale más No se te vale más Si la palabra Que vas a decirme O la que yo no digo Amor No sientas frío Soy la luna Traigo la muerte blanca Y la verdad lejana No ves tus rosas frescas Te amo el mal Amor que llegas tarde No me viste ayer cuando cantaba en el trigal Amor de mi silencio, mi cansancio Hoy no me hagas llorar Y de nuevo voy a decir lo mejor Porque sin ser tu marido ni tu novio Ni tu amante yo soy quien más te ha querido Y con eso ya tengo bastante Gracias, cálzame el marcador por favor Pero es que ya no cabe más Sí, siempre cabe Muchacha siempre cabe ¿Tú crees? Siempre cabe Ay Dios mío ¿Dónde? Mira, por aquí, por acá A ver A ver Mira, ahí hay un perfecto A ver Mira Dice Dice Yaja Tengo los tres televisores prendidos con el programa Para moverme y verlos Que no me he perdido ni un minuto Gracias María Cara Besito Muchas gracias a ti Dice Dice Ariadna Que añoran sabiendo a esos actorazos Muchas gracias Aquí hay tantos corazones Y tantas cosas lindas Han escrito Manzana Gracias Gracias Diana Rosa Pilar García Lindo Diana Márgara de las Cuevas Gracias Maca Y su colectivo Por darnos este regalo tan lindo De disfrutar de Diana Rosa Actriz espectacular Igual que Coralita Dos estrellas Muchas bendiciones Ingrimal Que grande Que grande Única Eres tú Rolando Gómez Que programazo Como siempre Caridad Oria La recuerdo Cuando fue a Morón Con Julito Martínez Cuando hicieron el zorro Siempre hermosa O sea Ay Pilar García Felicidades a todos Hermoso programa Un abrazote Raciel Raciel Te están mandando Un abrazo Un beso Un beso De esa mujer Una estrella Una estrella A ver Pilar Bueno Ahí puse Gracias por permitirme Compartir con esta hermosa familia Éxitos Bendiciones Y los amo Gracias Diana ¿Quién eres tú? Yo Yo Diana Ay Dios mío Qué loca estoy Oye Gracias de ver A todas las personas Que han estado Conectadas En frente ¿Cómo la leyes No Diana Rosa La caimana La alegría De sobremesa Gracias Gracias de verdad A las personas Que están Conectadas Gracias A las personas Que están acá También Con nosotros Por acá Dice Creo que vas a tener Que mudarte Para una casa Más Más Que necesitan Para hacer una grada Aquí Para que las personas Puedan venir Y se van atendando ¿Verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Necesitamos Sí No sé si la grada Pero necesitamos Una casa más grande Seguro No Pero aquí Es un calorcito Rico Humano Hermoso De verdad No duden No Para que necesitamos Más espacio Sí es verdad Pero esto está muy rico Esto está muy rico Esto está rico Oye Bueno Buenas noches Y nos pueden seguir También en nuestras Redes sociales A mí es Maca Con K Maca.Rivelos Dianely Brito Oficial Oficialísima Así me Ahí está el mío Pero van a ir apareciendo Todos los Instagram Para que vayan para allá Y les de seguir Ahí está también Raciel Lo más grande Sí Raciel Lo más grande Jan Jan Guión bajo Michelle 10 Que ha traído alegría A la casa Y Alejandro Cuba Mucha alegría Y Alejandrito Y hablando de Alejandro Cuba Y Raciel Y a la Rosa Porque la otra se va Para Punta Cana Estamos el día 3 A las 7 de la noche En Alfaros La 8 Calle 8 Y la 16 Ahí En la pequeña Habana Calle 8 Y la 16 Y estamos también El día 2 de julio Para los que les gusta la noche En Polinesios Donde se come el mejor pollo Van a pasar una noche riquísima Con Alejandro Cuba Y Raciel Que está aquí Como ha aprendido Máximo Vamos a ver Lo más grande Diana Muchas gracias No mi amor Gracias a ti mi amor Tan linda Y que bueno Que te pusiste bien Y rápido Y rápido Que linda Pues nos vamos Con una rumbona Estas bellas Bellas La semana que viene Esa es la última semana De esta temporada Y tenemos Bueno ya todos saben El jueves 30 Es el día de La entrevista A mi mamá Pero nos vamos el martes A las 8 y media Mua Y eso Chao La bella La bella La bella De la negra Tomása Que cuando se va de casa Que triste me contó Estoy tan enamorado De esa negra Tomása Que cuando se va de casa Que triste me contó Esa negra linda Que me ha hecho mi lonto Esa negra Esa linda cámara Que me ha hecho mi lonto Esa negra linda Esa negra linda Esta santa Que me ha hecho mi lonto Kikiribu Mantinga Kikiribu Mantinga Voy al cielo Bala la hermosa Así lo baila dominga Kikiribu Mantinga Kikiribu Mantinga Ay pero que noche tan bella Ay que noche tan linda Kikiribu Mantinga Kikiribu Mantinga Yo sé yo no sé Esa linda cosa Ay yo no sé qué le pasa Kikiribu Mantinga Kikiribu Mantinga Yala 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 Kikiribu Mantinga Kikiribu Mantinga Dama que me gusta la comida Que me cocina Dama que me gusta la café Que ella recuerda Dama que me gusta la comida Y dama que me cocina Dama que me gusta la café Que ella me cuela ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Mantinga! Bienvenidos a la casa de Naka Hoy con un invitado muy especial BX Power Slim Play Si te gusta estar en forma mientras disfrutas de tu familia BX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva con las vibraciones de BX Power Úsala en tu lugar favorito Dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones y tonifica tu piel Mejora la circulación y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos al día es suficiente Te alivia los dolores musculares, articulares Y te llena de energía y vitalidad BX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado Con garantía de por vida Fácil de usar y de guardar Marca el número que está en pantalla Y ordene la combinación perfecta para su salud y bienestar La plataforma vibratoria y el masajeador vibratorio de BX Power Ambos por un precio único Disfrute de un delicioso masaje en la comodidad de tu urbano Si quieres vivir saludable y estar en familia BX Power es para ti Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar Competiciones familiares, residencias, naturalización y visa negocio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si se ha dañado su celular, AI o computadora Nosotros somos la compañía indicada Mandamos nuestros técnicos a su casa o trabajo Y los reparan todo en el bar Todo se arregla dentro de nuestros vanes Manteniendo así su privacidad y tiempo como máxima prioridad Damos un año de garantía en todas las reparaciones Puede contactar con nosotros simplemente descargando nuestra app Como 123SelfonSolutions Visitando nuestro sitio web 123SelfonSolutions.com O llámenos al 305-985-9925 Le deseamos las mejores de la suerte y aquí estamos para servirle He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única Para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos No en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos En ArciDental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales Como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, rucanal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes El doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos Llámenos hoy al 305-596-0322 Para retar al mejor paladar solo existe uno The Pit Barbecue 16400 Sazuez de la calle 8 Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo Costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo en caserrana Cocinamos todo con leña Pedidos o reservación 305-226-2272 Hola Maca y Amici Nuevamente aprovechando su plataforma para traer un nuevo producto muy novedoso A todas aquellas personas de la Florida que están tratando de comprar su propiedad Tanto nuevos compradores como para inversión Y se han cansado de competir en un escenario de múltiples ofertas Y hasta en ocasiones tener que ofrecer por encima del precio de la casa El nuevo producto son las nuevas construcciones y aquí le traemos más detalles Hola, aquí vamos a presentarles hoy a partir de este momento varios programas con distintas comunidades y distintas opciones Hoy vamos a presentar la primera comunidad que se llama Keith Point Es una propiedad que está en el sur de la Florida cerca de los aules de Haunting Es una propiedad que tiene, hay varias opciones Empiezan en los dos cuartos y tres baños y hasta cuatro cuartos Empieza a moverse el precio entre los 353, 353 mil hasta 415, 420 en esa comunidad Tenemos, como decía, hay opciones con ayuda para gasto de cierre hasta 10 mil dólares de gasto de cierre Básicamente no tienen que poner dinero de su bolsillo en lo que es el gasto de cierre Este casi está cubierto si hace el préstamo con el banco del constructor Además están garantizando hasta el cierre de julio según el crédito un 4.75% de interés Cosa esta que hoy no está funcionando en el mercado regular porque los intereses están sobre los 5 y 6 puntos Después de la subida de la semana pasada de la Reserva Federal Nosotros pensamos que esto es una muy buena opción Además estas propiedades tienen garantías de hasta 10 años la estructura Tienen dos años para lo que es el resto de lo que es plomería, electricidad Un año los appliances, tienen 5 años el aire acondicionado en piezas y partes Es decir que tiene por todas ventajas Un techo aproximadamente tiene una vida útil de 30, 35 años Y aquí usted está garantizando que en 30, 35 años no tiene que tocar el techo Entonces es muy, muy ventajoso Principalmente para los primeros compradores que tienen que entrar con el FHA Como decía Gary, entrar con un préstamo más limitado Y que tienen menos opciones en el mercado regular Y que casi siempre los vendedores optan por tomar por compradores Que tengan mejores calificaciones incluyendo el cash Entonces por esta vía creemos que pueden utilizar este magnífico producto Y que nos llamen, que estamos dispuestos a ayudarles en todo el proceso No es complejo pero si lleva un proceso bien Hay que hacerlo muy bien desde la calificación hasta llegar al día del cierre Somos Casa Nueva Realty, Caridad y Rafael Llámenos 786-312-3240, 786-312-7682 Aquí los esperamos para ayudarlos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!